¿Qué tal seguidores del gaming? Bienvenidos a este nuevo gameplay de GTA V Pues hoy vamos a intentarlo del casino, ¿no? Pero que no tengo dinero Ah, déjenle bajo a esta cosa porque lo tengo bien poderoso Lo van a ir doble, ahí está Vamos a comenzar, ¿no? Ayer me donaron, ya cuando había cerrado el chat Bueno, más bien que ya cuando se había acabado el video Una persona donó El Centorno, saludos, amigo O sea, ayer ya que el directo ya no estaba en... Bueno, ahora sí se oye estúpido Pero ya que el directo no estaba en directo Una persona me donó 9 dólares Y creo que fue Vicente Fernández Que se llamaba el perfil Díganme, ¿sí se oye todo? ¿Sí se oye, no? Según yo estoy transmitiendo audio Digo, ya está, me da miedo ¿Qué dicen? ¿El DLC es gratis? Dice Vegeta... Vegeta God, Saiyajin Obviamente es gratis, amigos Y esto no es Electronic Arts para que te cobren los DLCs Rockstar sí es exitoso Pablo Castro, saludos Miren, vamos a ver qué pecs Vamos a ver qué pecs, ¿no? J Gerardo, saludos Porque la neta no tengo varo Tengo como un millón y algo O sea, eso es no tener dinero en GTA Pero creo que sí me alcanza para el penthouse Miren nomás qué carrazo se ha aquí Overlord, saludos Yeshua, dice Yeshua Man Saludos, ¿ya cenaste? No, amigo, todavía no Miren este carrazo ¿Me lo puedo robar? No me hablen No quiero llamadas telefónicas Yeshua, ¿qué pasa con los países? Que está prohibido los juegos de azar Dice el centorno No manches, imagínate No, pero o sea Ahí está el perro Ya mete micropagos Dice barrarse Ándale también, eso es cierto Mariana, saludos Luis Bloch, saludos Dice que no avisó YouTube nunca avisa, amigos Miren nomás es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente tiene tantos carrazos? Yo no puedo El de Lorean fue la máxima expresión De mi logro Vamos a entrar Brian Arrow Gira la ruleta y gánate el carro Miren, amigos Los voy a decepcionar un poco Pero es que eso ya lo hice en la tarde Entrar solo ¿Qué pasó, no? Oscar Reyes, saludos Pablo Castro por pobre Exactamente, exactamente Yo no tengo carrido Soy pobre Oigan, el gif de Brian Arrow No salió Brian Arrow Creo que te robé el gif Seis millones quinientos mil El penthouse Dice José No, pero hay uno barato Hay uno para pobres Hay uno para la gente de mi Hay uno para la gente de mi calidad Gira el escroto Dice Leo Leo No, no dijo eso Miren nomás Pues este sería el casino Supongo que aquí Supongo que aquí se debe de ir música Y esas cosas Pero pues el copyright Chavos, el copyright Miren ya Ya vengo con los seguidores Déjenme quito el modo pasivo Para que los vea de carne y huesito Vamos a bailar aquí como imbéciles Gira mejor la Sí, sí, sí Dice Leo Leo Qué cochinos Qué marranos son ustedes Qué marranos Pues miren Creo que Vamos a apostar un rato Digo, esto de las apuestas No se me da A ver Deme el máximo de fichas Dos mil fichas No, deme Híjole No, qué dos mil No, sí Son dos mil fichas Uno, dos, tres, cuatro No, veinte mil fichas Estoy idiota Veinte mil Supongo que veinte mil A ver Veinte mil Me gasté veinte mil Vamos a ver Nada, se te da Die cien mil soros Cómo no, perro No, pero ya no la puedo girar Es que la giré en la tarde Porque entré a probar el casino Veinte mil Perros Nego González Saludos A ver Este, este me late Este no lo he jugado Pero qué pecs Eh Uli Fight No fue No viste el que te bané Saludos Uli Fight Apuesta a tu canal Dicen No, no manches A ver Setenta y cinco A ver Dale No manches Perdí Solo te da chichi Y se va a arreglar Santo Sí, a ver Apuesta A poco va Saludos Ponte a contar cartas Qué pecs A ver A ver Si apostamos Más ganamos Qué pecs ¿Quién es ese dedo? Bueno El doble Gané el doble Gané el doble A ver Nunca me han gustado Estos seguidores De las apuestas No, no Pues me fue mal Me fue mal A ver Cincuenta nada más Gonzalo Yornesby Saludos No, qué imbécil Perdió otra vez Y es que esto es de suerte Y ya no tiene suerte ¿No? A ver Machaca Saludos Cuando cae un rayo Te dan Te dan este Premio Doble Premio doble Apuesta una J Hoy dice Jesús García F Deja el vicio Dice ocho A No, qué imbécil Mario Mario Torres Adame Gracias amigo Ya nos donó 10 Para apostar De hecho ya es apostador Compulsivo A ver Como Mark Simpson ¿No? Está bueno ese capítulo Qué pecs Luego seguidores Les tengo una noticia Bien triste Seguidores No, ya Vámonos otra vez Esto está truqueada Esto está bien rota Esta máquina Este No manches Seguidores Bueno, para esto Donde estamos trabajando Pues tenemos la posibilidad Del Mario Torres Brian Arro Saludos Hace una sesión de crew Para que nos unamos Los seguidores Yo si me gané el carro Hoy en la mañana Y hasta guardé el gameplay Porque no me lo creía Chale Brian Yo no me gané nada Creo que me gané Fichas Creo que me gané 20 mil fichas Y ya me las gasté Por cierto Gracias, muchas gracias Brian Neta, gracias Brian 100 pesotes A ver A ver La noticia triste Es que Le dije a mi jefe Que quería hacerle review Al Seed Trooper De De Hot Toys Porque lo tiene ¿Ya ven qué me dijo? ¿Para qué haces cosas De Star Wars Si Sony pega? Sí me dijo Y no me lo va a prestar No me lo va a prestar Porque Star Wars no pega Eso fue lo que él dijo Y dije Bueno, está bien Diego Sánchez Saludos No manches Esto está A ver A ver No veo mis monedas Por culpa del trito De Yechua Games Fuerzas Gané el doble Fuerzas No, pero neta Eso me dijo Que no vamos a subir Nada de Star Wars Es que él fue Él fue A la Sandigo Comic Con Ay, perro Voy ganando Voy ganando Venden eso En el Oxxo Dice J. Gerardo ¿Qué venden? ¿Qué venden en el Oxxo? Por cierto Hablando de cosas Que sí me alegran la vida En el 7-Eleven Venden un chocolate Ay, perdí A ver Voy a apostar 500 Que es la máxima En el 7-Eleven Venden un nuevo chocolate De... ¿Cómo se llama esa cosa? De chips a hoy De las galletas Las J. Gerardo Sí, entonces El próximo review No, tú estás bien chafa Pierdo en todo Vamos a comprar el Penthouse Ay, hay un encuerado aquí ¿Qué te hace? Ay, están calzones Qué vulgar Cielos Cielos Qué vulgar Saludos, amigos Saludos Ulified Aquí está Miren, bien elegante Ulified Bueno, el punto aquí Es que el siguiente Hot Toys en review En el canal De Art Toys Va a ser un Iron Man Exclusivo de allá De la San Diego Porque Star Wars Pues no más No Ojet Play Saludos Jess N Saludos A ver Vamos a comprarle Esa cosa Ahorita hacemos Lo del servidor Que dijo el Brian Es que la otra vez Lo hice Brian Ya me acordé Barriarse Cielos Qué más hizo La otra vez lo hice Y no podían entrar Les marcaba sesión cerrada Miren, este es el más barato Para el que sí me alcanza Tengo dos millones Tengo dos millones De dólares Pero no manchen Vean esto de aquí O sea, este vale seis millones Ah, este también vale Un millón quinientos ¿Qué tiene de diferente este? Este es el mayor lienzo En el banco En blanco Que el dinero puede comprar ¿Y esto de acá qué es? Si piensas arruinarte Que sea con estilo ¿Qué tiene de diferente Seguidores? Creo que ese se puede personalizar Y este no ¿Ya vieron? Ah, o sea Este sale más caro Sin free digitomi Ahorita ponemos un gift Mario Alfonso Saludos Ah, también otra historia Muy sad Es que ya no tenían Descuentos Seguidores Ya no tenían descuento De los juegos Que iba a comprar Ah, no manches No, y aparte No Está muy caro Porque está muy caro Doscientos cincuenta mil Aumenta el precio Doscientos cincuenta y ocho mil Chale No se rían de mí Por mi pobreza Se pasan A ver A ver este diseño de aquí Cientos treinta y cuatro mil Lo peor es que sí me alcanza Pero está muy caro Maldita sea Compra todo Dice tú Quisiera Pero ni aunque quisiera Perro no me alcanza El más caro es este, ¿no? Doscientos diez mil Si me alcanza parece A ver, no La gratis Me llevo la gratis A ver, siguiente Ya lo compro, ¿no? Esto es idiota Víctor Rosales No te burles Dónenme mejor Tarjetas Bullshark A ver, área principal Pero esto, ¿qué? A ver, diseños No, no Ya esto Ya estaba hecho Ah, la pobreza Dice ¿Quién donó? Brian Arro Otra vez Saludos Todos son el mismo Solo depende Que le pongas Gracias, Brian Gracias Un millón quinientos mil Lo voy a comprar ¿Saben? Ya Ay, soy muy pobre Soy muy pobre A ver Oh, ya lo compré No No Ahora soy más pobre Tengo menos de un millón Saludos, J. Gerardo ¿Por qué se burlan de mí? Hasta la gente de aquí Se burla de mí A ver Dejen Voy a mi penthouse Quítense, pobres Voy a mi penthouse El centorno Saludos Qué peta señora ¿Por qué estoy parada? Quítese Vamos a mi penthouse Jerox, saludos John, Johnny Ya llegué ¿De qué me perdí? De cómo fracasé Apostando, amigos Yo soy más pobre Dice carnita asada Es que mi dinero Lo junté como en dos meses O sea, no sé cómo lo hacen Creo que Es que los negocios Dejan mucho dinero En el juego O sea, muchísimo dinero Pero yo Yo no sé hacer negocios Ah, perro Miren mi casita No, no, no Nombre de ricos Simón morra Gracias Sí, dénos champaña A mí tráiganme una coca Del Oxxo Exclusiva de Oxxo La delata que se cierra No sé, no manche No, yo no tengo dinero Para comprar eso Nada más aparento ser rico No, no, no la abra Me la van a cobrar a mí ¿Cuál señor? No manche Son los de la campaña, ¿no? Eres pantalla Dice Marco Esteban Así es Estaría chido Que saliera Guz Y dice Samira Oh, no man Imagínate Sería bien perro Es Hideo Kojima El Akira Toriyama Dice Ano En el trozo Este perro huele A Death Stranding Dile Oni-chan Dice Claudia La intoxicación No funcionó muy bien Dice Simón Sácale el alma Dice el duende Eso nada más Lo hace el CJ Señor Cheng Cálmese Por favor ¿Los texanos Quiénes son? Avery Duggan ¿No es el de Vice City? ¿Cómo se llamó El de Vice City? ¡Con la máquina de cariocer! Lo voy a buscar El de Vice City Avery Carrington Se llamaba el de Vice City Brian Arrow Saludos amigo Gracias a las pesudo Brian Ah Brian A ver Eso si me interesa Brian Avery Carrington Es el de Vice City Amigos Ah Con razón Lo tienen en respeto Al perro Fuerzas ¿Quién? El real problema Es Avery Duggan Avery Gracias amigo Ah no manche También eso me interesa Ahora puros datos Que sí me interesa O sea que si le hacemos El feo a ese perro Nos puede echar A perder nuestras carreras ¿El perro Trayisho va bailando? 500RC Saludos amigo El centorno Este es su juego Este es su juego Favorito de él Brian Arrow Dice Checa el canal De Tragedy Gamer Para que sepas Cómo combinar tus negocios Sus métodos Son muy efectivos Así se me infortuna Es como lo de ¿Quieres ser tu propio jefe? Gracias amigos Gracias Overlord Dice que Ah bueno El centorno También muchas gracias Jeshua Lo de los juegos En oferta ¿Por qué no compras El Monster Hunter? Es un juegazo Y puedes crear Una bona bien buenota Eso sí me interesa Debo reiniciar El fun Pon pausa Ah bueno J aquí te esperamos J Gerardo Este ¿Ahora qué hago? ¿Quién dejó prendida la tele? Se gasta la luz Ay perro Está bonito aquí Está chulo ¿no? Son de Herbert Light Dice Anabel Treso ¿Cómo hacer tu fortuna Vendiendo abono? A ver ¿Qué tengo que hacer? Si yo ya puedo hacer misiones Tengo que gastar más varo Porque en este juego Todo es varo Todo No puede ser nada Sin dinero aquí En la vida real también René Moreno Saludos Pon la mascota A ver Hablando de eso Esta es la mascota Amigos Servicio de champaña Es gratis Voy a pedir una Nada más Porque es gratis Hay un encuerado En el elevador Dice Dark Choco Crispy Sácamelo de aquí Dark Choco Crispy Es mi cuarta espaldas Sáquenme ese encuerado De aquí ¿Qué pasó? Ah la champaña Dije que ya tan rápido Ah perro Que buen servicio Vende zapato Por catálogo Dice Aldircaro Si haces lana Yo creo que si Dos millones En un día Ah se añadió La champaña A ver Que pez Ay no manche O sea Los de Rockstar Neta Te hacen sufrir A lo grande O sea Tengo que comprar Un cuarto Que viene en mi casa No, no quiero La terraza A ver ¿Cómo invito A mi gente A venir aquí? A ver Invitar a Penthouse A Lulify Al señor Torades A dar Choco Crispy A Spiderman A David A dar A Chucho Creo que todavía Ni son seguidores Ya los invité Nipex Hay que invitar a los demás Vamos a armar Un fiestón Si o no Dante Castro Saludos Ah pero Si me puedo bañar Ah que perraón A ver Que no No me puedo bañar Alejandro Saludos Báñate maldita sea Dice Tudos Es lo que intento Pero no me lo permite Llama a mujeres De servicios de placer Dice Pablo Castro ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué no lo puedo bañar? Maldición Consigue chamba No Trabajar ¿Para qué? Se va a hacer Streamer de Twitch Mi mona Para ganar dinero ¿Por qué no lo puedo bañar Seguidores? Ya se llenó de hombres Esto ¿Por qué todos son? Ah ¿Quién es la mujer? No es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dan No alcanzo a ver tu nombre Pero ya Brian Arrow Ya llegó el Brian Arrow A ver que quiere la señora Baker A ver explíqueme Tenemos problemas Dice De los texanos Los Dugan Que raro ¿no? Ross Saavedra Orgía No, no ¿Qué pasó? Soy una mona decente Ah, no manche Simón Vamos para allá Oh, ese perro Trae la de Spider-Man ¿Cómo le hiciste? Ah, perro Traes la del OVNI Tricks Vámonos, perros Vámonos Vende tu agua Ándale La mona esta Puedo vender su agua Roberto Benítez Saludos Lidia Ay, yo me salí de la calle Digo a la calle Ay, no me moleste Miguel González 20 dólares Saludos Desde San José, California Estados Unidos Saludos, amigo Mil gracias Mil, mil gracias Ahora salí por acá Vamos a ponerte en grandotote Pa' que Amigos, miren nomás Ven qué chulada Gracias Miguel González Hasta allá Hasta Estados Unidos Amigo Ay, cómo hablan Ya, cállese Vamos a meternos Dijo que la viera ahí, ¿no? Ya te alcanza Pa' media joto Dicen Sí, pero de Marvel Tengo que comprar ahora Porque ya ni les gusta Star Wars a nadie No es cierto Es broma, es broma Es broma, es broma Yo no avisas los directos En Twitter Dice Aldair Este Pues es que ya YouTube no lo hace automático Ya señora Relájese Dice Johnny Ah, no, cállese Cómo los ves, Miguel Quiero decirte algo Miguel Que eres la única Eres la segunda persona Que me dona 20 dólares O sea, siempre es la misma persona La que lo hace Kevin David Hernández Saludos Y ahí ya tenemos Nuevo Nuevo patrocinio A ver si no se pone celoso Adame guía ¿Dónde está La señora esta Que dijo que iba a hablar conmigo? Qué tranza perro ¿Qué onda, no? ¿Conserje de aeronaves? ¿Y cómo hago la misión, amigos? Esa señora sigue trabada ahí No, pues dónde está la misión Espérenme, seguidores Que no tengo ni idea De qué hacer Blue Comics La Comic Con Estamos en la Comic Con Por eso vengo vestido Oh, es perro Un furro Sí, estamos en la Comic Con Definitivamente es la Comic Con Aquí El centorno Si andas por ahí Ayúdame a ir a Donde tengo que ir ¿No? Qué pez ¿Por qué no puedo comprar aquí? También puedes comprar Decoraciones para el Penthouse Dice Huele a trujo Dice Marco Está no Aquí sí se ve Que huele rico Déjenme mover Perro Somos un chorro Taylor Stop Es tan embarazante ¿Qué está haciendo esta mujer? Oh Dios Creo que esos monos Están más chichonas Que la mía No se vale Aterroriza algo Dice Rota Gerardo Ay, ya no me marquen Me choca Que me estén marque y marque A ver, creo que ya vi la misión Creo que ya la vi Espérenme, estoy todo noob Soy nuevo Es que soy nuevo Oh, creo que vi a ese actor De ese show Vamos Pero es Nefo huele a Hugo Ándale, más o menos ¿No? Es por acá, amigos Es por acá No me dicen Y es hecho al envidioso Dice Blorreo Pues es que las monas Aparte yo pensé que habían puesto Novos peinados Y cosas así Porque en la En el trailer Sale una mona Con el pelo suelto Sale una mona Bien chichona También en el trailer ¿Por qué mi mona No se ve así? Ah, miren Me va guiando Este amigo Potis Potis ¿Se llama Potis? Gracias, amigo Un saludote, amigo Neta, muchas gracias Te debo esto Brian Narrow Ve a la letra A del casino Gracias, Brian Muy tarde Ajá, ¿y ahora qué? Eh... Ah, ya, ya vi Ya vi, ya vi Misa MF888 Saludos, Misa Ya, listo, amigos Ve a la N Dice Tú dos y vito Miguel González Hace tiempo Te doné 20 dólares Y este es la tercera vez Miguel González No manches No me acuerdo No me acuerdo, Miguel Gracias, muchas gracias Miguel Misa ya apareció aquí Miren Vamos a cambiar el GIF Miguel, ¿va? Vamos a cambiar el GIF Me oyen todos los del servidor ¿Verdad? Qué imbécil Ahorita oí alguien que habló Qué idiota Estoy como imbécil Aquí hablando con todos, creo Ah, no, olvídenlo No, no me oyen Yo los oigo Miguel González Saludos, Miguel Axel Colula Juárez Saludos, 10 pesotes Qué pez con la misión No, sí No me oyen No me oyen nadie Yo la regué Yo la regué ¿Por qué no se puso la misión? Axel Colula, gracias Yishua no se baña Dice En ese entorno No pude Gonzalo George George Nesby ¿Qué pasó con conociendo la galaxia? Aunque Finor No lo quiera decir También está decepcionado Con Star Wars Punto Eso es todo Brandon Hernández Saludos Saludos, Brandon Bueno, Finor no está decepcionado Con Star Wars Está decepcionado Con la comunidad de Star Wars Porque ni ven nuestros videos Entonces ya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué le hace uno al cuento? ¿No? ¿Pa' qué? Es que varios dicen Es que Yishua tienes 15 mil, 20 mil visitas Es que no es posible Que mi canal De 220 y tantos mil Seguidores tenga Tan pocas vistas A ver los que lleguen A ver quién se anima Finor es niña Ahí dice John Johnny Estoy de acuerdo ¿Quién fue el nuevo miembro? Perdón Brandon Hernández Ni chequé bien Pensé que era donación Ya tenemos nuevo miembro Seguidores No sé por qué no sale La alerta de nuevo miembro De que Ay, me salió un miembro Dice Me salió un nuevo Miembrote Gracias, amigo Neta mil gracias Ya somos más en esta En esta familia De marranos Todos Me están llegue y lleguen Mensajes al celular Del GTA V Me llegan más mensajes Ahí que en la vida real Qué sad Qué sad, amigos ¿Por qué no se llena esto? Si hay un chorro de gente Afuera esperando A ver, mis amigos Invítalos Y ahora para que se viera llenado No, pues si soy Yeshua Games Todos quieren jugar Con Yeshua Games Tiene una Molotov Dice el duende Blackshot Saludos Molotov Al techo Grandom Hernández Saludos Ya puedes ser la princesa, amigo Ya tienes el poder Está cerrado Dice No es cierto Dice accesibilidad abierta Y aparte ya los Marranos Ensamble Dice Jesús Chávez Miren, ahí hay otro Seguidor de paga De los marranos David M A mí nunca me invitas a jugar ¿A poco te tengo agregado, David? Uf, qué humildad Dice Dante Castro Ya sin ¿Qué pez? ¿Por qué no entró nadie? Falta un lugar Y ahí, híjole Ya nada más Estoy con Potis98R Que fue el que me guió hacia acá Y Spider-Man J Bienvenidos, perros Miguel Ángel Flores Yeshua, invítame una partida Flores Ángel 420 Déjame ver si te puedo agregar Agrégame tú, perro Ahí tengo Es que, o sea, no es por ser grosero Pero es más fácil que tú me agregues Creo Ya borré algunos que no tenían conexión Desde hace cuatro meses ¿Por qué los tiene agregados? Ay, Simón, ya me estoy Ay, perro, ya no me... Gracias por venir Miguel Ángel Flores, gracias En su máquina de escribir invisible Dicen, no es cierto, no Ahora vamos a ponerle atención a la señorita, ¿no? No sean groseros Está hablando la señorita I obviously cannot go to the police And we are trying to avoid a trade war Or an international dispute The Changs are considered Respectable businessmen They're not The Chinese government cannot stand them I know, but They pay me to say that At the same time Tao Tao Chang, our owner Who you met Has disappeared Now normally when Mr. Chang Disappears for three days I think no big deal Chang desapareció por tres días And everything is fine When I write a few checks But this time He goes out to score Crystal And he doesn't come back He said something about a contact In the desert A meth dealer he had met And now we think He's been kidnapped By some bikers Out near Sandy Shores Desapareció el perro Theo Chang Dice Saulo Estefanía Rincón Le presta atención Pero me la devuelves Ay, qué chistosa No manche Acabo de comprar una Que ya se acabó Perdimos, ¿no? Te pusiste ebrio Fin de la misión Victor, ya no voy a caer En ese albor Israel Israel Romero Saludos, Israel Diez pesotes Para comprarme otro Penthouse Laureano Rodríguez No, amigo Eso fue la noticia Miren, puso otro gif Chido Ay, perro Ase sí les va a gustar A los de las tablas, ¿no? Israel Romero Saludos Gracias, perro Voy a poner uno más Uno más suculento A ver Eh, vea el motel Abandonado No, no manches Así me dijeron ¿Y mi coche? ¿Qué pecs? ¿Mi DeLorean? Bueno, aquí hay un coche Está más perrón que mis coches ¿Qué quiere, mujer? Lo secuestraron al perro Ay, perro ¿Vieron este coche? Pura elegancia Esperen, hay una manera De hacer que ese audio Se oiga en el juego ¿O no? Porque se está viendo En mi control Sonido Salida TV Altavoz Control No, ahí está Para que oigan también, perro Ya te vas a desnudar Dice Gabriel Pues ya con las donaciones Ya me pueden pedir eso Sobre todo Sobre todo nuestro amigo Miguel González Ya, ya Si me dice Miguel González Encuérate Yo me encuero Dante Castro No es cierto No tiene Eso es no tener Para mí eso es no tener Y la cámara Es que no había Dónde ponerla Y aparte estoy bien desgreñado Hoy me pasó algo Muy sad en la calle Viné caminando Ahí por el centro De hecho Me encontré Dos seguidores El día de hoy Les dije que subieran La foto Y yo creo que no me pelaron Porque ya nadie pela El hecho Ignacio Día saludos Este Me pasó algo bien triste Porque íbamos caminando Ahí en el centro Por la calle de Madero Y Alan Rivera Solí saludos Saludos perro Soy Darth Ryu Ah perfecto Muri Youtube Borrón de otro canal Si ves un tal Darth Arkham Soy Soy yo usando La cuenta de mi aprendiz Son colones Dice Ah colones La moneda Perfecto Que bueno que me dices Porque luego nadie me dice Las monedas perro Y yo estoy todo imbécil Olvidé mi carro Dice Spiderman Yo también Spiderman Venimos en carro Este carro ni es mío Alan Rivera Espero que te haya gustado Tu gif Brandon Hernández A ver tu paguis Ya déjenme contar Mi historia triste Por favor Ah no es cierto No 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 Como creen Este Miren La historia triste Es que íbamos caminando Por Madero Y aquí en el centro De la ciudad de México Lo que pasa es que Hay bastantes calles Que están chuecas O sea me refiero a La clásica De que está levantada La banqueta Tantos temblores Como no va a estar Sin la ciudad Pero había un mosaico Mira Te salió el mismo gif Amigo Brandon Hernández Gracias amigo Gracias No te voy a enseñar El pack Pero si Y este No no me caí Marco Esteban Algo peor Resulta que Luego hacen como calles Con mosaicos de piedra No sé si está bien dicho Mosaico y piedra Pero como con bloques De piedra Más bien Y resulta que en uno Lo pisé Yo no sé por qué Lo pisé tan fuerte Alguien Saludos Alguien Lo pisé tan fuerte Que abajo había agua Entonces el agua Salió disparada Hacia arriba Y me mojó toda la pierna Pero por agua negra Agua negra Parecía un simbiote Más que agua Esa cosa Y no manchen Inmediatamente Me frené Y me puse a lamerme La pierna Como gato Ahí me van a ver Me van a ver Entonces Pues esa fue la historia Que mi pierna Se hizo Uno con la porquería Porque Estaba bien asqueroso No manche Me dio mucho asco Y me la lavé Con Con este Con unas ¿Cómo se llaman? Unos Kleenex Que traía ahí Yo tengo una pistola Láser ¿Dónde está? Nunca la he usado De hecho Aquí está Ay perro Que buena pistola El duende se caga Pues prácticamente Me cagó el piso Nunca he usado La de láser Seguidores No sé si Se los había dicho Ah perro Yo traigo Las más perronas Traigo la del Halo Miren Las del Masterchef Venom Correó en ti Dice señor Yo creo que sí Pero no me aceptó Como simbiote Déjenle bajo un poquito ¿No? Estoy muy fuerte They got joy ¿Saben qué? Se me hizo una estupidez De este juego Y saben que es lo peor Que no me di cuenta Hasta No manchen Estoy activando el D-Die Qué estúpido No me di cuenta Hasta mucho después Que matan a Johnny De De Lods and Dem En una misión De este juego Eso no me había dado cuenta ¿Pueden creerlo? Era petróleo Dice Sauron Soy rico entonces Y no lo sabía No hasta creen En México Es más Es este Más peligroso Encontrar petróleo En tu propiedad Que otra cosa Te la quitan No te dan ni un peso Qué poser Dice Dante Castro Pues la neta Si es que yo no había jugado Yo no había jugado Las historias de Liberty City Cuando jugué GTA V Y me decía Ah Jesho Ni es fan Lo van a decir Ahora también ¿No? Pero ya lo compré Ya lo compré Y lo estuve jugando En Steam Un rato ¿Dónde están los demás? ¿Y dónde está el chinito? Y eso así es Ni es fan Dice Dante Castro Soy muy fan De GTA Perros Espérame Dandito Déjenle contesto Al chacho Que al parecer Nunca sabe Ay no Me van a navajear Pégale Ay no Ni es navaja Es un perico Me da con el perico El perro Ay Spiderman Me quitó mi El deacon Con cabeza de pollo Dice alguien Te mojaste en calzones Y no porjito Me dicen No pues no Ay ya voy a quitar El gif Ya lo voy a quitar Le voy a poner Un chido El huevo de esponja De moto chafa Voy a poner un minion Bailando Algo así Algo chido Algo perrón Algo perrónzote Unos perros Amonos Pon de tablas Dicen eso No no me gusta Agua con ugu Con tatito ovo No con un chorro de ovo Por eso se vea negra el agua Que pez ahora con esto ¿Dónde están estos vatos? Son los lost Esta camioneta me gusta un chorro Está bien chafa Brian Arrow El chino está abajo De abajo de donde estabas parado ¿Neta? ¿Dónde están? Ay es que hay uno Qué imbécil Miren aquí están Fuerzas con mi pistola De Star Wars A ese amigo Al perro Jere Zunito Saludos Jere ¿Dónde están estos perros? Asómense A ver si es cierto Ponte un bikini Dice Jerox Ahorita nos vestimos chido Ay que ya voy a cambiar el gif Pero no es que estoy en misión No puedo hacer eso O me voy a morir Lo estoy cambiando Para que no digan Ay el Jesuani está jugando Pero que pongo amigos Voy a poner esta A ver si esta le gusta Y los pedos Dice el duende Ay me hice el meme Ponle pausa Dice Dante Castro Esto es como Mi jefa Cafeína Barrios Saludos Ya puedo donar Dice Cafeína Barrios ¿No eres amores Barrios? Cafeína Barrios Saludos Ay perro Ay me salvó Me salvaron Mis amigos Los mejores Los amigos Son amigos Para siempre Por siempre Por siempre Amigos los amo Mis seguidores salvándome la vida Porque el Jesuan Literal está leyendo comentarios ¿Dónde está este perro? El chino dice Ay no Casi me muero O sea nada más me dejan solo un momento y me muero Déjenme echar unos snacks Vámonos Chris ALC Saludos ¿Dónde está el chino? Aquí no puede estar Aquí todas las puertas Aquí está Aquí está el chino Yo creo Así está Miren Qué transa perro Ya nos vamos Ok eso Tao Cheng Oh perro Miren Está en la del Republic Comando Omar Torres Saludos Omar Muchas gracias Omar Mil gracias Omar Ay ahí vienen las camionetas otra vez Qué perrón se ve con los lásers ¿No? Ya bien diferente el GTA ¿No? ¿Qué quiere señora? Simón aquí está el chino Simón Dale Simón raza Vámonos Vámonos chino ¿Dónde está la bajada? Sí chino ¿no? ¿Japonés? Vámonos por acá Vámonos por acá Mira hay un árbol de nada Ah Bien inocente el Yeshua Miren hay un árbol de navidad aquí Marihuana Marihuana Vámonos chino La bajada Ya me perdí chino Espérame Está siguiendo al peor Que pudiste haber seguido al Yeshua Es coreano Dice Gabriel En primera Son coreanos En segunda Él haría gritar más fuerte a tu novia De que lo que tú jamás lo harías Tú y tus monos chinos Dice el Zacastrán Vámonos chino Ándale Nos está esperando el Spiderman Espérate perro Tampoco me presiones No te pases Se dice Disney Dice Marco Esteban Se dice Disney Y se pronuncia El que ya compró todo Se dice y se pronuncia Son sinónimos No manches Pase de chiste Estoy imbécil Perdón No me andes excitando Dice Anarkam Se dice Palta Dice Marzul No es cierto Se dice Lucas Finn Dice Juanjo Qué triste Qué triste Tú lo serás perro No manches Que nos están disparando Yo estoy cambiando el gear Espérense Que yo estoy cambiando el gear Pero ya ya nos están plomeando Listo Ay perdón Ahí estoy ya Ya estoy al 100 Juanmi Juanco Este perro viene bien Viene bien podrido El chino Barriarse saludos Cuando juegas con los del Xbox Dice Cuando tenga Xbox Todavía no lo tengo Me van a disculpar No hablo Taka Taka Dice Anarkam No hablo Hitomi Tanaka Está que ese perro Así lo maté Ay estos también son de ellos Ese coche no Esta perro Adiós Kaka Adiós Popo Frases incoherentes Dice ahí Frases incoherentes Comenten todos ¿A qué pez? No disparo Así a ese lado No manches Son un chorro de los Ay nos poncharon la llanta Valimos Kaka No disparo Seguidores No puedo disparar Hacerlos algo Los que quiero Miren ahí nos disparan No quiere este perro Eran civiles Dice J. Gerardo No manches Nos vienen plomeando Cállese perro Cállese Ando bien ocupado Plomeando gente Usted hable y hable Siento que se va a incendiar El coche Qué pez Ya no sé si dispara Adelanto o atrás Los pasamos muy rápido Mátalo al perro Ok ya llegamos Disparale Es Joshua Dispara Disarcam Ay Qué pez No manches Llegó bien fregado El coche Easy body Dice un azul Ándame el trozo Pues no dispara Mi mona No quiere No quiere recurrir A la violencia Por atrás Como en Battlefront Dice Nefo Qué buen tutorial Ana no empieces No manches Vean cómo llegó el coche Todo destruido Todo Con las llantas ponchadas Son los municipales Dice Sebastián A perro Y en reversa Qué hueso Lo vas a matar Con indiferencia Dice Jenny Miranda Simón Fiesta pésima Dicen Sale Lo acaban de secuestrar Y está como si nada El perro Simón Raza A perro Como el Toretto Dice Omar Torres Así 14 mil Tengo que recuperar Un millón 500 mil Tutorial superado Dice Marco Esteban Eso no fue un tutorial Tu mana no tiene chichi Dices a Castran Pero no es porque yo la escogí así Y así te la da el GTA Voy a poner el Saints Row 4 Van a ver Y voy a ser una bien perrona Para que no estén diciendo Para que no se estén burlando Dart ¿Qué tal? Saludos Salvas a Hideo Kojima Dice Mauricio Para que salga Dead Stranding Tú Ya completaste el tutorial Dice Gabriel Bar Ganas más en tu canal No, no manche 14 mil dólares Imagínense Es un chorro Son como 300 mil pesos Ya se trabó El centorno Cómprate el centorno Si tengo centorno El centorno El duende saludos Ganaste respeto Es que es demasiado dinero 14 mil dólares Pero los precios del GTA Están exagerados Perros Una bici te cuesta Como 6 mil dólares Que es un Apache O qué onda Jenny Miranda No se ve Se traba Si se traba No hay pex Ahora sí No se corta el directo Ya, ya regresó Ya ven Para que no estén Te chillón Ni sano Ya se parecen Al Yechua Hay un CJ En medio Quítalo Dice Ana Meltrozo Qué grosera Ana Barriar CR Saludos Nowhere Man Se va la luz Está cargando Miren Le voy a poner al pescado Aquí está el de cargando Mira, ahí está Esto sigue vivo A ver, para divertir Nos vamos a hablar De otra cosa ¿No? De qué hablamos Un tema random Así Ustedes pregunten algo Yo les congo Ah, ya regresó Ya no Ya no pregunté nada Ya no les voy a contestar No es cierto, eh Mauricio Arcadis Saludos Chillón, tú Dice Barriarse Ah, te pasas Barriarse Yo sí me siento Qué grosero El barriarse Se pasó de lanza Conmigo Ya ganamos La misión ¿Hora qué? Faltan otras misiones No quiero más misiones De eso El Terror Fight Te permite acceder A trabajos de cliente Siendo VIP Director ejecutivo Eso ya lo sabía Miguel Ángel Flores No te puedo agregar Bebé Dice Miguel Ángel ¿Te dice que no? No manches Y ya borré amigos Es que ya me bloqueó El Playstation Solicitudes de amistad Vamos al casino ¿Qué pasó? Y los bikinis Ah, Sheba Sí es cierto Ahorita me pongo en bikini Aperrado Miren qué bonito Miguel Ángel Flores Saludos Gerardo Antonio No me avisó YouTube Nunca avisa Amigo Nadie confía en YouTube Ahí está la mascota Dante Castro ¿Por qué se tarda tanto En cargar esto? Lo bueno es que no se traba Si se trabara Y si se iría la bronca Y el broncón ¿A qué hora no está La emprendedora Digamos los días De Omar Torres No, porque si se despierta Me va a pegar Si me vamos a ver Caféina Barrio Saludos Yeshua Sports Te va a salir un gif Bien perrón Dice Yeshua Así con EA Sports Si acepta microtransacciones Ya no puedo donar Me cobran dos Y sale una Y así no me conviene Y si ya me cambié De nombre Por el actual Dice Lo leí todo mal Pero tú me entendiste Amigo Miren nomás Lord Alex FL Salió primero Ya que puedo donar Me cobra dos Y sale una Si si ya me cambié El nombre Oye pero ¿Por qué te sale eso? ¿Por qué te sale doble? Ese gif si me da miedo De que nos vayan a banear No hay pigs No hay pigs Y la misión ¿Viene el Spiderman? Ah si Todavía viene conmigo El Spiderman Marco Esteban Ese gif Lo vio mi jefa Dile a tu mamá Que se me fue Se me fue ahí A ver ya A ver Marco Esteban Dile a tu mamá Que no piense mal De nosotros Pero Que lo pone Google Solito Esa es la bronca De esto Si Así es Si Todos guiñen el ojo Marco Esteban Dile a tu mamá Que no se espante Ahorita sale un gif Más chido Daniel Fala Saludos Oigan porque Ni no le puse atención A la señora esta Que tengo que hacer Ahí está Miren Dan Dart Saludos Para la siguiente Invítame jefe Máximum 1231 Si te tengo agregado ¿No? Me acuerdo del máximo Y la misión Y la misión Nena No está la misión El perro ya salió Otra vez el piolín Omar Torres Saludos Oigan Está chistoso Porque en el chat No salió la de Omar Torres Nada más salió Acá en la pantalla Omar Torres Ya nos buggeó Gracias amigos Muchas gracias Muchas gracias Vicente Álvarez Saludos Ya no hay misiones Amigos Voy a ver ¿Puedo pasar aquí Con los riquillos? Ah perro No manchen Después de la misión No sé cuál Te regalan un carro Pero te lo dejan En los muelles de carga Aparece con un signo De interrogación Gracias Brian No manches Brian Ahora sí Andas bien poderosote Brian Que pegas ¿Por qué estamos? ¿Aquí quién está? Bob Ross ¿Por qué ellos se visten bien Y yo no? Ross Saavedra Saludos Coloco una tabla de Excel Ya me ganaste Ross Ya no salió A ver Espérame Spider-Man Me está diciendo algo ¿A dónde vamos Spider-Man? Yo te sigo Yo te sigo Que pegas A ver ¿Cómo me va guiándote? Al Yeshua Le tienen que hacer Las misiones Gracias Brian También gracias Apenas salió Ahí Brian ¿Qué pex? ¿Aquí qué hay perro? ¿Me meto? Buenos días Buenos días Aquí venden pan Y la Barbie Dice Luis Carlos Ay no La Barbie Está bien difícil Ese juego Alonso Márquez Saludos Quiero hacer una misión Ayúdenme a hacer una misión ¿Dónde está mi misión? ¿Qué pex esto? ¿Qué es? Santi Pagano Saludos Hola Miss Ah ¿Qué pex? A ver Contigo puedo hacer mi misión Ja 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 Ah Simón Santi Pagano Saludos Buenas noches ¿Dónde estás mujer? Quiero trabajar Ahí estás hablando Por teléfono Está viendo el Whatsapp La misión La ves en sueños Dice Roberto La mamá del yecho Ja 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 Neta Ja 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 A ver amigo ¿Qué estás haciendo Con esos gifs Con esas mujeres? Si ya sabes jefa Si ya sabes quiénes son Ja 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 Aquí Hashtag work Mira está hablando Por teléfono Como la desgraciada En vez de atenderme La mamá del yecho Gracias jefa Ja 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 Ahorita al labo Los trates No te enojes ¿Qué pex? ¿Y la misión? A ver ¿Qué dice? Ah pero el Spiderman Dice la misión Está abajo Ja 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 Perdón Spiderman Ya voy perro Ya voy Vamos Guíame Ja 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 Como todo Le tienen que hacer Al yecho Para guiarlo No manches Es bien especialito Por eso nadie Lo invita a eventos Porque es re payaso Dicen El bikini Dice Samir Ay el bikini Si es cierto Ahorita me lo pongo Es que no me quiero Quitar la cabeza De pollo Doña Yecho Ahí señor azul Ay me deslumbró ¿Dónde está la misión? Aquí yo no veo nada Perro aquí no hay nada Aquí no hay nada Perro aquí no Aquí no hay nada Ya le dije que no Mira ¿Qué hago? No sale la misión Ya te regañaron Dice Nicole Calorina A ver Vámonos perros Vámonos a salir A ver No puedo ponerlas Desde el teléfono ¿Hasas misiones? Series de arena De motores Luis Rammus Saludos Luis Super series Series de transformación Series del búnker Series de acorba Series de adversario Destacada Presión móvil Misión especial Golpe Carrera Partida muerte Misión de contacto Misión de la mar Misión versus Web Captura Supervivencia Paracaidismo Actividad Lista de juego Al azar No pues no A ver perro Vámonos El piolín todo feo ahí Luis Rammus Saludos Luis Brian Arrow Te tiene que marcar Para que aparezca Gracias Brian Vamos a salirnos de aquí A lo mejor No me ha marcado por eso Ve al penthouse Dicen A ver voy al penthouse Vamos a ver No manches No me sé el mapa Me pierdo O sea me pierdo En el bar Digo en el casino El centor no juega A apostar Ahorita porque Quiero hacer la misión Leonardo García Llegaste a tiempo Leonardo Ve a mi penthouse Dice Juaco No porque me va a Sacarse cochinada Hey el que no use bikini Ahorita me lo pongo Gabriel Vargas Saludos Encuera tu personaje Un call Dice Que marranos No ven que estaba La mamá de De quien De mi mamá Además De Dante Castro Era no A ver Mamá de Dante Castro Cierre los ojos Cuando don nene Dile a tu mamá Dante Híjole Cierrelo ya Cierrelo ya Alejandro Francisco Yeshua Saluda a mi hijo Oh demonios Perdón Alejandro Francisco Saludos Saludos también A tu hijo Pero ahora quedó Muy mal esto Axel David Saludos No le hagas caso Al puerco del Yeshua No manchen Es que siento Que los pongo En predicamentos Con sus hijos A ver Ya no voy a poner eso Ya 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 me marcó La morra esta Para la comida Del Junior Ya no le des pasto Dice Luis Gracias Luis Tú si piensas Ya ven Ya puse Ya puse un gift chido Para que no A ver Tengo Tengo este Dante Castro No era tu mamá ¿Verdad? Perdón Dante Castro Ya estoy metiendo Aquí a tu jefa También voy a decir Dante Castro ¿Qué pasó? Ahí no Es que no me acuerdo De quién era la mamá Pero Ay no Qué pena ¿A poco ya tiene misiones La princesa? Dice Busca naipes En el mapa Te da un vestido Shidori Dice Brian Arroneta Ahorita vamos Era la mía Dice Herox ¿Era tu mamá? También No sé La mía Van a decir También ¿No? No Es que Uno dijo Alguien comentó Que estaba su mamá Y vio el gift No no La mía no No manches Ya noblemos de esto Te mandó a llamar La patrones de ese entorno Es que no Es que no era la mía Estaba la mamá De alguien Dijo Alguien comentó Este Emilcio Orozco Creo que fue Creo que fue Emilcio Orozco Él dice que es la suya Exactamente Pero a ver Yo como defensa Para poner gifs De ese estilo No sé si se han dado cuenta Que el GTA V En la parte de abajo De la caja Tiene un loguito Muy importante Es más Se los voy a poner en pantalla Porque aquí les tengo que dar clases Tiene un logo Muy importante De que si eres mayor Si eres menor de edad Y estás aquí No es mi responsabilidad ¿No? O sea A ver Es bien preocupado El Yeshua ¿No? A ver Se los voy a enseñar Para que Para que no digan Que el Yeshua Que los niños Y que Los niños Saben más De porno Que tu seguidor normal Miren A ver El GTA No sé si se han dado cuenta Que tiene Tiene esto Tiene esto pegado En la esquina derecha En la esquina inferior No sé No sé si lo han visto No sé Pero de que es De que es para mayores De edad Es para mayores Entonces Jejo esto es legal Dice Juaco Si Si es legal No pezón No van Dicen las reglas Ese logo No es cristiano Ya te vas a enterar Dice la mamá Del Yeshua No Mi mamá Del Yeshua No me dice Yeshua Me dice Por mi nombre Me dice Alberto López Así me dice Señor Alberto López ¿Dónde está? Ya me perdí Alguien guíeme Por favor No puedo andar solo En estos lugares Yo A ver ¿Quién me va a guiar? Perfecto Spider-Man Vas Ahí se nos Yohuma Saludos amigo Que buen servicio Ya hasta tengo Quien me guíe Y toda la cosa No manches Pongan todo su edad Dice J Gerardo La mano maciza Elidiluco Dice Alberto López Weber Dice Blackshot Así es Alberto López Pon un gift De Gundan Evo Para mi próxima donación A ver Brian Va Yo te aviso Gundan Evo GIF Este Brian Arrow Muchas gracias Brian Arrow Te amo Brian Arrow Anda con todo El Brian Arrow Ay perro A ver Está bonito este GIF 1138 11 O sea El señor Azul 1138 años Que mentiroso Señor Azul ¿Por qué le mintes A la comunidad? No pero Neta Gracias a todos Los que han donado Así Tan cañones Si no es quincena Muchas gracias amigos Neta Les quería decir Algo también Ah que ya estoy Planeando un video Viene un video Para el canal ¿Quieren que se los Spoilé? Es que siento Que si hablo de eso Ya el video Se va a quemar Pero igual No somos tantos aquí Igual Para que lo compartan Y así Es que neta Estoy bien triste Ahorita les Yeshua tiene fetiches Dice Joaco No Yo soy normal Yo no tengo fetiches De nada Y todas las GIFs A mi me gusta Que me quieran Es lo único Que me gusta Ya está Brian Arrow Cuando quieras Brian No llore Dice Manga Que ahorita les digo Por qué estoy triste No 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 Tiene cabello De Bolsa de basura ¿Vieron? Miren Cabello de bolsa De basura Yo por eso Tengo el cabello Largo parejo Porque así Se me hace Que se ve feo Fin relleno Dice Joshua Joshua ¿Tú ayer me mentiste? No me hables Ah no es cierto Joshua Estoy feliz Ya te lo había dicho En el directo del Tacho Sigan Ahora seguimos Ya no me guíes Spider-Man Gracias Estás despedido Ah no es cierto Me recuerda la voz Del Yesho Gracias Ana Así hablo yo ¿Verdad no? Cabello samurái Dice Roberto No porque los samuráis No se rapaban los lados Es bolsa de basura Se le dice Simón Vincent se llama Es el papá de Franklin Dice Gabriel Nueva teoría ¿No? Es musculoso El del Days Gone Nos va a venir a salvar A ver Ya ponte el bikini Dice Brian Ah se me olvidó el bikini Ay perro Se metieron a pelear Que efectos bugueados Orale perro Sáquese perro Ahí está Brian ¿Te gustó ese? Espérame que está muy pegado ahí Gracias por la donación Brian Ay perro El cochecito No Se va a bollar No ¿Y por dónde ¿Por dónde se va a salir? No mochen No mochen Ah que triste Ah sigue vivo Que bueno Yo si me preocupé Si sentí feo A ver Es que imagínate Seguidor Imagínate Estuviste planeando Todo este viaje Con tus compas Mucho tiempo Tal vez años Porque el perro Pues no sé si tengan dinero Rosa Breda Saludos Yeshua Mi tabla de Excel Perro Ahorita la pongo O sea imagínense Estuviste planeando esto Todo el tiempo Y que llegues Y te atropelle un perro Que se robó un coche No voy a poder cambiar el GIF Porque voy manejando No Que triste amigos Tengan cuidados Con los Hitmen Dice Joaco Aparte voy leyendo Y manejando Que inseguro ¿Quién ya lo alcanzó? No manchen Uy me plomean Que pig Me hicieron caca También perronan Esta moto No si eran de dinero Si eran de dinero Idiota Estoy frenando Con el cuadro El viejo Jenkins El Jesho Frenando con el cuadro Todavía Me voy a morir Me voy a morir Inventario Chaleco Antibalas Está bien El viejo Jesho Ahí señor azul No manchen Mataron Spider-Man No le debería disparar Con la perforadora Va Con la de bengala Entonces No manchen No se muere ese perro Ya Se incendió el carro ¿Teníamos que destruirlo? F por Spidey Señor azul No manchen Se destruyó Yo lo incendí Que idiota Fui yo Seguidores Le estaba disparando Con la perforante Y no me había dado cuenta ¿Por qué no sigues Mis consejos? Dice Joaco Es que ya se me olvidó Que dijiste Memoria chida Del Jesho ¿Quién donó? Va a salir un Gundam Creo otra vez El Amavisca Saludos Saludos El Amavisca Muchas gracias Ya cambié el GIF No manchen Destruye el coche Se va a enojar Spidey Ah no Ese logo no era Ya lo cambié Pero Debería haber salido Otra cosa Que sad amigos Que hiper sad F por el cochecito Que volé Miren el GTA ¿Cómo mejora El diseño El diseño De GTA Rosa Saavedra Se me cuesta Mucho Decir tu apellido Ros Saludos Muchas gracias Ros Vámonos Ah vaya Me dieron mi coche Ahora si Oh no Perdimos Y nos sacó De la misión Neta Ya ponte El bikini Pues si va Me lo pongo Ya salió el GIF Amigos Disculpen a todos Los niños En la audiencia La gente Lo pide A ver Me voy Por el bikini ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les estaba contando? Les iba a contar algo Se me fue la onda Algo bien sad Otra vez No, no, no Me acuerdo ¿De qué estaba hablando? Ay mi ganso Dice José Enrique Quietos Fifis En la mabisca Si ya llevamos Bastante tiempo ¿No? Llevamos una hora Estabas llorando Dice Ante Castro ¿Por qué estaba llorando? No me acuerdo El video Dice Mario Alfonso ¿Cuál video? De tu nuevo video Dice Mil Cerrosco Nuevo video llorando No me acuerdo Estabas triste Dice Queitaro Pero es que no me acuerdo ¿Por qué les dije eso? Olvídenlo ya No, no, no No importa Ah, del próximo video Ya entendí Sí, 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 sí Samuel Baez Estoy muy triste Porque Como sabrán Bueno, no sé Si me sigan en Twitter Deberían seguirme en Twitter Este Estuve Ah, miren De cooking Estuve Acabando el Vice City Al 100% Porque me interesaba El platino Entonces Yo pensaba Así me voy ¿No? Yo pensaba Que el Que el Vice City El El este El trofeo más difícil Yo me imaginaba Que era el Vámonos perro El del 100% O sea, yo dije El del 100% Tiene que ser el trofeo Más perro del juego ¿No? Tiene que ser Pues el chido Y no No manchen Seguidores No es el más difícil Del juego Pero ni de cerca El otro No es difícil Pero es tardado Es tardadísimo Entonces Lo que voy a hacer Va a ser un video De mi frustración Con Vice City Porque el último trofeo Neta Se me hace exageradamente Complicado ¿Cómo conseguiste El de Norian? Dice Gabriel Pues lo compré Me vendí varios carros Para comprarlo Y la tanga Dice Gabriel ¿Qué pez se trabó? Ah, ya Ah, miren el de Mr. Bean ¿Qué nos va a dar La misión otra vez O qué pez No Ángel Ángel Abraham Y el Batman No lo puedo Esa es otra historia Bien triste Ponte tanga Ahora van a estar Fregando con la tanga Ni hay tangas en GTA Y puros calzones Normalitos No dejan entrar En bikini Dice Joaco Se parece al de Lorian Dice Mr. Gamer Está basado en el de Lorian De hecho ese coche Sale en GTA V Es el deluxo Si sale en GTA V Lo haces en Sunshine Autos Pero no, no manches Neta Hay un trofeo en Vice City Que si me sacó de onda Totalmente Porque de hecho En internet no hay videos De cómo hacerlo rápido Hay un video Nada más hay un video De cómo hacer rápido Ese trofeo Y neta no es rápido Te tardas mínimo Un mes Yo creo Si lo haces diario No sé Está cañón Está muy cañón A tangana Dice Mil Ciorosco Voy siguiendo a Spidey Otra vez Si es Spidey No Es Dark Chocrispy Pensé que Que traía Spidey De manera Spidey Pues era lógico No Ahora Dark Chocrispy Es el guía ¿Cuál es el trofeo? Dice Gabriel No les voy a decir Porque eso Eso sí es spoiler El OCRan47 Es un directo De un mes No manches Si hay tangas Es lo que se usa Abajo de los vestidos Dice Brian No Pero o sea En el juego Gracias Brian ¿Qué pasó Señor Spidey? ¿Se perdió? Oigan Está perrón Su traje Es como una copia Del Del Spiderman Pésimo Pésimo servicio Da Chocrispy No me guiaste bien Despedido De hecho ya me perdí Estoy perdido Dice el Chocrispy Ven Pésimo guía Menos 10 Acá está Acá está Cuenta lo del Batman Dice el duende Pues que nada más Me atonté Y no lo compré Con descuento Y ya está bien caro Otra vez O sea Me iba a salir En 11 dólares Y ayer lo chequé Con mi novia Y nos salió En 40 dólares Y dije No manches O sea Nos hubiéramos ahorrado 38 dólares Pero si es la vida Los caminos De la vida Como la rana Y el Dinosaurio Me volteó de raro Porque yo no me hice Esa canción Quinto no Brian Narro Brian Gracias amigo Por eso Joven Dice Chale ¿Por qué no Nos dejaron hacer la misión Si nada más Reventé el coche Dante Castro Jessica Saludos a la mamá De Dante Castro Disculpenos Disculpenos mamá De Dante Castro Por ser tan cochinos Pero Así son los seguidores Y Y pues así los tengo Que tratar Para que Estén contentos Yo por mi Ponía puros piolines Abram RR Saludos a Abram Abram ya tenía rato Que no te veía Estefanía Rincón Saludos Estefanía También tiene una Lucoa ahí De foto De perfil Ah Aquí están Hey Estoy muy feliz Que te viste Así que Presumbo que Ya no Ya no Ya no lo sabemos Mi mona Bien vestida ¿No? Todos mis compas Bien arregladitos Con traje Y todo Hasta en la vida Real me pasa eso No, no Sería Con Lichri No oigan eso Siglovis Si Es que el Fruit Loose Me da grudas Uno sabe Cuando ya creció Cuando le da grudas Algo No El primero va al cereal Y luego la leche Porque si echas Primero la leche Echas menos cereal Estoy hablando Con Kaz No estoy hablando Con ustedes Ay no Ay no Están golpeando A la gente Saquese perro Órale Con Lach Y todo el pex Este greñudo Quien se cree Por greñudo Por G Órale Písalo bien Le echo Cereal primero Dice todos Yo digo que el cereal Va primero Me ofendo Dice Dante De Castro No El cereal Va primero A fuerzas A este pobre hombre Es que vean su felicidad O sea Vean su felicidad Y como lo atropellan Lo lograron Destruyeron a alguien Que siempre estaba sonriendo No atropeyes al motero Dice Joaco Pues si no soy yo Va primero el plato Dice Victor Es cierto Ah si Va primero el plato Dice Victor Creo que Victor Tiene razón Jeshua Cuidado Dice Joaco Lo siento Joaco Otra vez te ignoré Ay no No dejes que te acribillen Dice Joaco No Ay no 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 me van a acribillar Y Joaco dijo que no Si no me va a regañar No necesito pistolas fuertes Necesito una Esta la SPN Así es Está horrible el nombre De la pistola ¿Cuál traes Jeshua? El SPN ¿Así se llama la pistola? Ustedes son bien marranos ¿Dónde están? No manche Por ir viendo Como ponerme el chaleco Me estrellé Ay no Me puse esto encima Aparte maté a ese señor De hecho siguen vivos Estos perros Qué idiota El duende Qué marrano Ya no voy a leer Sus comentarios Porque por eso Me estrelló Vámonos Así bien bien No voy a hablar Porque si hablo Me estrelló Ay me estrelló Estos dos musos Me estrelló Si no hablo A ver aquí Se bajaron mis amigos Este rifle Cómo me encanta El bullpup Es mi favorito Si un día me quieren Regalar un rifle Que sea un bullpup Sin la unboxing Mira Jeshua Te traje un arma Si mira Jeshua Te traje un rifle De asalto táctico Van a estar baratos ¿No? Sam Ortega Saludos Sam René Moreno Debes hacer más Sáquese perro Estoy de acuerdo No hay peces Váyanse ustedes Hola seguidores Hola seguidores Ahora andan bien ricos Los seguidores Ya saqué los de la noche Mi amor Ya no pude a dormir Está bien mi amor René Moreno Gracias amigo Gracias René Ya voy a sacar El saque de ese perro ¿Qué me subo al coche? Ah que amable Los seguidores Esto no se No espérate perro No que me Spider-Man Déjame subir Por favor Ándale perro Déjame subir Déjame subir Ándale Poquito Yo no conozco No es que no lo puedo bajar Es mi amigo Gracias Gracias Spider-Man Gracias Gracias Soy mujer Déjame subir ¿Qué pasó? Ah hasta yo lo manejo Y toda la cosa A ver si no perdemos Gracias Qué buen servicio Vámonos Eso sonó raro Dice Joaco Soy skin de mujer Mejor vieron Ay no manche Trae la llanta ponchada Esta cosa Miren voy dando rebufo ¿Ya vieron? Aguas perro Te piso No se vayan junto a mí Yo piso a quien pase Aceptas este riflón Dice Brian Sabía que Me había comprometido En cuanto dije Que me regalaron un rifle Sabía que Sabía que era una mala frase Bueno Me regalan un arma táctica Hay un rifle Del SPN Dice Es una pistola En el juego Si está No se si existe En la vida rara Esta para vos Dice Pueblo Castro Muy buena rola ¿Qué pez? ¿Por qué se están cayendo Esos botes? Miren Donación para que Para la crepa De la señora Dice Cafe y Navarrio Diles que ya Tendrán que tu crepa Espérame Que está comiendo ¿Cuándo me lo vas a traer? Mañana ya paso Es que no me alcanza Es que me quita Todo lo de mis donaciones Gabriel te manda saludos Brian Narrow Este está bien táctil Maldita sea Brian Ya Brian Ya Ya no da risa Brian Ya te viste muy vulgar Ya no da risa Brian Ya Ya te tacharon de vulgar Todos Lechita azul Dice el duende Hay lugares donde Venden leche azul Así como Obviamente Basada en Star Wars Pero la hacen con alcohol No se que traigan Pero no De ser leche o si Te puso la cola de leche No se corta Se hacen un queso ¿No? Brian malo malo Dice Joaco ¿Va que sí Joaco? Espérame Que tengo que ir manejando bien Y yo iba ahí Como todo estúpido Entre las plantas No me choquen Porque seguramente Si lo chocamos Lo tenemos que ir a reparar Otra vez No 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 Donación extra Para una Nueva mona china Dice René Moreno Te saluda René Moreno ¿Ya ves? Saludos René Moreno Moreno Pero no Es que las monas chinas La estatua me gustó Pero la neta Están muy caras O sea No manchen Casi cuatro mil pesos Aparte llegó sin deditos Puesta ya regresamos esto Voy a motear el micrófono Porque voy a comer Sería litorana mucho ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, sabemos lo que No, sorry interrompí No, Brucey Kibbutz ¿Podemos hablar de salud y salud? No, 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 no. ¿Para qué? Brucey, Brucey Espero que no tengo que pedir tu asistencia más, pero creo que lo voy. Spider, exactamente, Spider es el guía oficial. No estaba ponchado, dice el duende. Sí, es que Bruce sí estaba más fuerte, ¿no? No manches, qué buen cameo. Neta, qué perrón. Creo que Bruce sí nada más salía, pero que nos marcaba, ¿no? Que te vendía la testosterona Bull Shark. Nunca había salido Bruce, ¿o sí? Qué perrón que lo pusieron. Neta, qué perrón. De hecho, yo pensé que Bruce sí nos iba a traicionar en GTA IV y resulta que es de los pocos. Además de Little Jacob. Que te queda contigo toda la historia de GTA IV. Qué perrón, no manches. Cass tiene literal 70% de Yeshua Sync, dice Gabriel. Ahorita que registré el canal del chacho para el superchat, le iba a poner dueño Yeshua Revan. A ver qué hacía. Era todo perrón, ¿no? Está muy cambiado. Faltó Roman, dice Mr. Gamer. Es que no sé cuál final sea canónico en el GTA IV en el que se muere Roman o en el que sobrevive. Vamos al casino. Bueno, vamos a mi penthouse. A ver, vamos a mi penthouse. Hola Lord Revan, saludos. No manches, me emocioné. O sea, es un cameo de un personaje menor, pero me gustó, me gustó. Roman sigue vivo en GTA V, dice Joaco. ¿Cómo sabes? Es decir, no, no, o sea, no te estoy retando, pero o sea, ¿cómo sabes? Porque yo en la neta no sé. Marco es el que muere el final canónico. No, ¿sí? Yo digo que el final canónico es donde se muere su esposa. Por lo que Roman seguiría vivo. Lucy aparece después de las misiones, dice Dart. ¿Cómo nos vamos a poner tanga? Porque los seguidores piden tanga. Y yo le hago caso a mis seguidores. ¿Por qué no puedo bañar seguidores? Como en la vida real. Como en la vida real, si me baño, me duele. No es cierto. ¿Cómo me cambio de ropa aquí? Creo que ni hay armario. O sea, es un penthouse, pero se les olvidó hacer el armario, ¿no? Híjole. Esto no es una puerta, es un librero. Híjole, se nos olvidó eso, van a decir. Es lluvia acá, dice Leonardo. Debes pagar el agua, dice Alejandro. ¿No está ahí el armario? Sí, ¿no? Este es el armario. ¿Qué pasó, King? No puedo usar el armario tampoco. A ver, Spiderman, tú que le sabes todo dónde está el armario. Julio César. ¿Y si has disparado un arma alguna vez? O puras de agua, dice Julio César. No, ¿pa' qué? Desmentomato, saludos. Brian Arrow, la fiesta cuesta 20 mil en un departamento. En el departamento, dice. ¿Podemos hacer fiesta? Este es el armario, va. Oye, no puedes tomar fotos aquí. Está prohibido tomar fotos aquí, gracias. No lo puedo pegar. ¿Daba G, saludos? ¿No me puedo cambiar de ropa? Es que no puedo pegar aquí. Ni sacar armas, porque es mi casa. Y a la casa se respeta. Oigan, amigos, ¿se pueden salir tantito para que me cambie? Sí, sí se pueden salir. Por favor. ¿Quién es al que le dije que no se puede tomar fotos? Gracias, gracias. Ay, perro. Me echó champaña, ya me ensució. Sí se pueden salir, es que me voy a cambiar. Sí, por favor. Qué pex. Sí, sí, ya sé. Sí, sí. Sí, pero es que creo que no puedo cambiarme cuando están aquí. Ah, gracias. Perfecto, ya. Les digo que esto de tener seguidores en partidas es excelente porque me dicen todo. ¿Cómo me cambio los chones? A ver. O sea, bueno, en primera ¿cómo me los quito? Aquí hay calzones, ¿no? Calzón de bikini esta. Híjole, no me va a combinar, no tengo que combinar. ¿Cuál le pongo? Tú elige los calzones. Es de colores. Dominante el azul. Alejandro Hernández, saludos. A ver, ya. ¿Cuál le pongo? Tú escoge. René Moreno, todos sabemos que Yeshua Inc. es de Kaz, dice. Puede ser este o el negro. ¿Este? ¿O este? Este, ¿no? Para que los tenis combinen. Ajá. A ver, amigos, ya estamos vestidos chido. A ver, bóltalo. A ver. Ah, está bien esquelética, mi mona. ¿No la puedo ser más gorda? Qué piernotas, dices a mí. No, está bien tlaca, ¿no? Ya vine. Y no es que no hay tanga. Oigan, no nos han marcado. No, no piensen que no estoy haciendo nada. Estoy esperando que me marquen, ¿eh? Para la misión. A que me marque la jefa. Ah, perro. Ya te están comiendo. Ah, no está fumando. Peor tantito. Aquí no se puede. Oye, aquí no se puede fumar, amigo. Apágame ese cigarro, por favor. Lindo tatuaje, dice. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Joaco. ¿Les explico por qué tengo un tatuaje de dragón en la pierna? A ver, déjenme ver si encuentro. Es que... Es una referencia a Mickey James ese tatuaje de dragón, pero no se parece en nada. Pero miren. Mickey James. Ya me va a tocar la bala los trastes por esto. Es que mira, Mickey James ya estaba... Ve, ve dónde quedó todo esto de Mickey James. Es su bebé. No, no. Es que me encontré una foto bastante sugerente. Estoy sentado esperando a que me hablen, ¿eh? Edwin es... Aragón, saludos. Buenas curvas, dice Mr. Gamer. Es que miren, me... O sea, el tatuaje me lo puse porque Mickey James tiene un tatuaje de un dragón en un tobillo. A ver, todos los musulmanes se van a excitar por este tobillo. O sea, yo sé que no se parece en nada al tatuaje que trae mi mona. Pero, este... Pero, pues, está... Es la idea, ¿no? Es la idea. Queremos patas, dice el gran maestro Gato. Rayos, ya les di fetiche a lo de las patas. Qué peces. Está bien borracho este señor. O sea, nada más eso. Veniste a mi casa. ¿Quién eres? A ver quién eres. Vaya para saber quién se pone ebrio en las fiestas. Mi fiesta bien divertida con la idea real. Yoma Anthony. Yoma Anthony. Qué pena, Yoma, que estés borracho. Tan rápido ya borracho. Qué pena, seguidor. Qué pena. Miren, miren cómo anda, miren cómo anda. Haciendo el ridículo. Vete a dormir. A ver. Vente, vente. Vámonos a la cama. Dale un cafecito. Vente, acuéstate. Acuéstate un rato. No se va a vomitar. No, miren. ¿Qué onda? Ya son como cuatro borrachos. Acuéstense un rato. Un rato, eh. Se van a marear más. Acuéstense, amigos. A ver, yo los veo acá que no se vomiten. Si se vomitan, los volteo. O como en Breaking Mal, los voy a dejar así para que se ahoguen. Llama a recepción y haz fiesta, perro. Dice Brian Arrow. Yo creo que va, me late. No, manche. ¿Qué estamos haciendo aquí con ellos? Yo encuerado y todos borrachos. Esto se ve muy mal. Pero hay otra mujer. ¿Él también es mujer? El señor Torades también es una mujer. ¿Qué onda? Dart también está ebrio. Qué mala, qué mala. ¿Me está guiando hacia el teléfono? Ese sí sabía dónde estaba, gracias. Pero ya saben que el Yesha no hace nada solo. Alex, perio, para que se anime la fiesta. A ver. Ay, me diste un zapi. Ay, no lo vieron. Eso fue lo peor. ¿Por qué no puedo hacer fiesta, seguidores? Eres muy amargado, Yesha. Brian Arrow, gracias, amigo. Fiesta para miembros. Compra la expansión de bar. Ah, no manche. ¿Hay algo que puedo hacer? No, pues no. Soy pobre. No puedo hacer fiesta. A ver, déjenla, compro. A ver si me alcanza. Saca los pulques y se la mabisca. Alguien está tocando. Vamos a ver. ¿Quién es? Dejar entrar a Ulify. Ah, sí, que pase, que pase. Alex, perio, saludos, Alex, perio. A ver, déjenme, voy a ver si me alcanza. Es que ya no es tan fácil. O sea, si les pidiera a mis seguidores a cada uno un millón ya con eso, la arma. Sí, es que no se puede de traje. De fiesta de traje. Que cada quien traiga un millón. A ver cuánto cuesta el bar. Es este de acá, ¿no? Se necesita la compra de una sala de descanso. O sea, va por partes esto. ¿Cuánto dinero tengo? No, manche, ya aquí se me acabó el dinero. A ver, espérame. ¿Cuánto es así? 700 mil, mal 400 mil. ¿Cuánto es? Hasta bajito. Aquí viene. No, no me alcanza. Es un millón cien mil, ¿no? Tengo nueve millón. Tengo nuevecientos mil. No, seguidores, ya valió que acabé. Le voy a apretar a ver si se equivoca el sistema y me lo vendí. Y eso jamás va a pasar. No, manches, tiene costo el color. No, manches. No hay color gratis. No, no, no me alcanza, seguidores, ya. ¿Saben qué? Hay que hacer la fiesta nosotros mismos. A ver, voy a poner música acá. Que el gallinazo es música de fiesta de chavos, ¿no? Ah, no, ya sé cuál voy a poner, ya sé cuál voy a poner. Que se me hace que la otra vez el gallinazo me dio copyright, ¿eh? Ni me fijé qué fue lo que me dio copyright. Ya sé cuál es esta. Esta me gustaba mucho en la fiesta de niños. ¿Nunca viste esa canción? A ver si esta les gusta para la fiesta. Es que no la vas a oír, creo. Vamos a bailar, bailen todos, bailen todos. Simón, Simón. Y no me ha marcado la señora esta, ¿eh? Ah, ese perro está tirando billetes. Es el cumpleaños del Junior, ni se entiende. Ah, qué buena rola, amigos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dart? Que la fiesta sea donde... Sea de... Aprenda, dice. Es de atraje. Yo tengo sala de fiesta, dice Goldfire. Nos vemos con Goldfire o seguimos en mi fiesta de niños. A que no la conocían esa, amigos. Es que no me ha marcado la señora esta. La mamá de Jeshua, ¿no vas a invitar a tu vieja al baile? ¿Sí, jefa? No estamos tomando nada. Chale, ya me voy de aquí porque no me marca esta mujer. A ver, vámonos a la terraza. A ver, que no veo nada por el GIF. Canción para adultos, dice Gabriel. Quiero ir a la terraza. Ah, a la azotea. A ver, vamos a la azotea, seguidores. Que nos invite, ¿no? A ver, invítame, perro, a tu casa. Ya yo toda encuerada, seguidores. Brian Arrow, yo hago fiesta antes de que acabe el directo. Los invito antes de que acabe el directo, dice. A ver si mi internet aguanta tanto, dice Brian Arrow. ¿Ya estás en la partida, Brian? Si quieres, invítame. ¿Y aquí qué? ¿A qué subimos aquí? ¿A pensar? No te veo, Brian. ¿Sí te llamas Brian Arrow también acá, no? Chale, no me marcó la señora. Yo quiero hacer la misión. Fuga de la prisión, me están invitando. A ver, déjenme ver. Yo llevo limonada, dice Carlos Sosa. Me parece bien Carlos Sosa. Otro Sosa, porque ayer había una chava que se apellidaba Sosa. Y es que me acuerdo mucho de ese apellido, porque en el... En el este... ¿Cómo se llama este juego? Digo, en la película, Scarface. El villano se apellida Sosa. Nada más por eso me acuerdo mucho de ese apellido. Armando Chévere, yo llevo carne, dice. Carnita asada, ¿sí o no? ¿Dónde estás, Brian? A ver. Creo que alguien se mató. Creo que alguien se acaba de matar. Oí que alguien cayó. No te veo, Brian, ni estás aquí. ¿Qué están haciendo perros? Miren, qué perrón el hipódromo. Mañana no hay clase, dice Sauron. Vamos a... ¿Saben qué? Nos vamos a tener que... ¿Mande? Mañana sí hay... Ah, sí hay clase mañana. En la terraza hay jacuzzi y piscina infinita, dice. ¿Cómo que piscina infinita? A ver, vamos a la terraza, amigos. Nos equivocamos. Este es la azotea, todo idiota. ¿Qué, pecs? ¿Alguien viene en un jetpack? Eso ya es otro nivel. Es dar Choco Crispy. Vamos a mi penthouse, dice Spiderman. Va, invítame. ¿Dónde estás, Spiderman? Me parece bien Spiderman, ¿sí? ¡Ay, perro! ¿Qué te pasa, idiota? Nunca dije que estuviese en la sesión, dice Brian. Perdón, Brian. Ah, perro, voy a brincar el jacuzzi. ¿De por qué se mató? ¡Ay, perro! ¡Sí se aventaron! Saludos, Brian. Pues, así estamos en el... Ah, ya nos invitó el... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Yo llevo la coca del Oxxo, dice Gabriel. Todos pongan, ¿qué llevarían? ¿Ya estamos en la casa de Spiderman? Invita a todos a Spiderman para que venga la fiesta. Yo no los puedo invitar, ¿osí? No es mi casa. Eh, vamos a hacer fiesta. Fiesta loca con seguidores. La cerveza, dice Lord Revan. Yo llevo tamales y esa turba. No manches, si armaríamos una fiesta perrona, ¿eh? Pero no pongan banda, porque yo me voy. Los tonayan, dice Omar Torres. Yo llevo mi saludo, dice Víctor. No, Víctor, mejor no venga. Si no quieres traer nada, mejor dinos, Víctor. Ah, perro, sí tienen hasta para la canción. Aquí tendrán la de Papá Pitufo. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? O sea, ¿me sacó de su casa? ¿Me corrió por desastroso? Ah, no. ¿Dónde estamos? Ay, perro, somos un chorro. Vamos a hacer fiesta, a ver. Neta, neta, ¿esto hacemos seguidores? O sea, es miércoles en la noche y... Estamos de fiesta, pero no online. Somos muy sanos. ¿Ya comiste, mijo? Dice la mal, yesha. No estoy cenando, jefa, ya. Ya sé cómo comer, jefa, de noche. Yo llevo a Hitomi, dice Gabo Reyes. No manches, no creo que te alcance, perro. ¿Qué pez? Alguien está plomeando por fuera de la casa y todos aquí bien relax, tomando y así. Bueno, es como un bar de Catepec, ¿no? Mauricio Arcade, yo llevo jarritos, pero no de tamarindo, ¿eh? No manches, que esto es un juego de peleas. Alberto Paniagua, saludos. Un Orange Crush, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Qué asco. Un día en una fiesta, uno de mis tíos se ahorró los refrescos y nos trajo Orange Crush. No manches, qué asco. Y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron, ahí se los tomó. Saben a pintura, esas cosas. No manches. Miren, las joyitas, dice Trollex. Día de conocer rucas, dice Bran, aunque sean rucos realmente. Yo quiero a la mujer. Ay, soy el Teyokuls. Gracias Alberto Paniagua. ¿Y ahora qué? Ah, sí, podía escoger. Qué imbécil, ya ni modo. ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? Soy el amarillo, ¿no? ¿Madre? ¿Qué tengo que hacer, seguidores? Ah, conquistar barrios. No manches, esto está bien chapón. Bueno, es como el Gals Panic. Ay, no, me voy a estrellar. Sáquese perro, ¿qué? Espérenme, que no sé disparar. ¿Con cuál dispara uno? Ah, pues no traigo armas. Ya vi con cuál disparo. Ah, qué perro. Mira cómo te quito tus territorios, verdecito. Sáquese perro, sáquese perro, sáquese perro. ¡Ay, no! ¡Me atropelló el camión! La mamá de Yeshua. Yo llevo la zorra, ¿sí o no, mijo? Eso no suena como algo que diría mi mamá. ¿Te puedo dejar la bendición, jefa? Estoy de fiesta con mis compas. ¿Cómo revivo? No manches, me morí atropellado. Atropellado, qué imbécil. En un juego donde te matan a disparos, Yeshua murió atropellado. ¿Quién queda? El verde y el azul, ¿no? ¿Y si aprieto todos los botones, reaparezco? ¿No me pueden revivir, chavos? Yo llevo a Micka Bell y a Abigail y a Arthur Morgan. Nada más trae a Abigail y Micka Bell, no. Bueno, no sé si John Marston la deje. Pero yo no revivo. Lord Revan, saludos. ¿Qué juego tan chafa, la neta? Ah, no, nada más porque me morí. Ah, perro. Ya se están balaseando. Ya ganó el azul. ¿Quién era el azul? Dodge siempre tiene un plan, dice el Experio. Llevo a Sadie Aller, dice John Sol. Pero a Sadie Aller del final del juego porque la primera siempre estaba triste. ¿Por qué está reviviendo el verde? Creo que es por sus territorios, ¿verdad? Porque yo no tengo territorios. Ya se acabó el tiempo. Yo llevo hambre, dice el duende. Llevo a Karin, dice Gabriel. Ya me voy a salir, yo no quiero jugar esto. Yo llevo palta, dice. No, mejor no traigas nada, duerme todo rápido. Órale, perro, sáquese. Ah, qué perro, me esquivó. Ah, no manches que tengo que meterle aquí la línea amarilla. Ya me la quitó ese perro de verde. No me plomes, no, aléjate de mí. Aléjate de mí. Ay, perro, ándele, casi te atropellan, por chistosito. Perro, ¿qué te crees? Con esto corres más veloz. Ya traigo tenis, ahora sí, del gabacho. Ay, no, me plomeó el desgraciado ahí. Ándele, ya me vino a proteger mi amigo azul. No manches, me va a atropellar una ambulancia. Ahí está. No manches, está cañón esto. O sea, sí está... Está estresante porque siempre vienen y te desborran tus líneas. Ya me curé, perro, ya me curé. Ya ando conquistando toda la costa, oíste. Sí me desborran mis líneas. Ay, me voy a plomear. No, déjame en paz. Ah, qué perro, ya. Toma, perro, te voy a plomear yo a ti ahora. No, 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 no. No, no, me plomeé, no, me plomeé. Ah, qué desgraciado, ¿quién fue? El azul, me plomeó el azul. Traigo a Mark Hamill, dice Juanco. No, está medio loco el Mark Hamill, ¿no? La misión se activa cuando sales del casino de Isla Antecastro. Qué idiota, va, idiota. Me salgo. Hacemos la fiesta y me salgo. Ya, vamos a la fiesta. A ver, nada más estamos jugando. Qué clase de fiesteros somos, ¿no? El fiesteros Yeshua. Estamos en una fiesta y jugando videojuegos, amigos. La clásica. Ay, no. Ese perro, no, no. El de verde me va a plomear, el de verde me va a plomear. No, el perro, no, qué desgraciado. Ya, déjame en paz. No, manches, me mató a la primera. ¿Qué peces? ¿Por qué reaparecí? Ah, porque tengo un territorio, ¿sí? Eso es por eso, ya ven. Con que tengas un territorio, ya alarmas. A este perro ahí viene otra vez a molestar. Déjame en paz, déjame en paz. No, manches, me mató. Ya me estoy enojando, ¿eh? Yo cuando me enojo cierro el juego. Si me hacen enojar, yo cierro el juego, ¿eh? Te voy a dar con esta, perro, a ver si es cierto. Órale, perro. ¡Uy, le di al de atrás! Ahí me mató también. Y eres bonito, saludos. Qué perros estos desgraciados. Ándale, perro, a ver si revives ahora. No manches, está difícil esto, ¿eh? Oye, ahí viene un coche. Está cañón porque no le entiendo. O sea, yo siento que no tienes que hacer el cuadro, pero sí. Deja jugar, dice Julio. Ya acaparé la consola, ¿va? Ay, perro, miren eso. Miren qué chulada de territorio. ¿Quién queda? ¿Dónde está el que queda? Saquese perro muerto. Perro, árale, por meterse con el Yeshua. Ay, sí, revivió el de azul. No manches. Pues soy finalista. Por primera vez en la vida soy finalista. Venga, ese perro, venga, ese perro, pum. Ah, no. Ah, sí, lo maté. ¡Gané! Yo llevo el lobo, dice Giovanni Romero. No manches, ya no quiero jugar, ya no quiero ir. ¿Cómo te sales de esto? Ya se fue el de verde. Vámonos, perro, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Era tutorial, dicen, maldita sea. Seguidores, no me puedo salir. Vamos a minir, dice. Espérame, quiero ver la fiesta y ya. Salte saliendo, dice el señor Zoom. ¿Cómo te sales? Yo pensé que esto era de peleas, hubiera estado perrón, ¿no? Qué pez, no me puedo salir. Órale, perro, muérase, muérase. Ah, déjenle quito su territorio para que no reviva. Óndale, perro, ya no tiene. Ah, qué perro, conquistó el de allá. Te van a atropellar, perro, te van a atropellar. Y no le dieron. Órale, perro, órale, 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 muerto. Muerto, perro, muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Gané? No, sí gané. ¿Por qué revivió el demorado? Ah, qué perro, tenía otro territorio. Yo llevo a Yeshua Revan. De paso, el Batman saludos, dice. No, Yeshua Revan es bien quejoso, no lo lleves. Va a estar chillando que no le gustó Star Wars. Ah, qué perro, agarró la bazoca. Gracias, amigos, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Quítese, perro, quítese. Uy, perro, me plomea. Ándale, pero ahora sí. Ah, me... Nos morimos los dos, fue empate. No, ya no quiero jugar. No manches. El papá del Yeshua Kepex. Ya está toda mi familia en comentarios. Mi mamá me donaba, ¿eh, papá? Yo llevo a Junior, dice Gabriel. ¿Gané? ¿Gané? Ya no quiero jugar. ¿Cómo te salí? ¿Cómo se salió el deber de Kepex? Pensé que era Street Fighter, yo también. Ya mátame, perro, ya no quiero jugar. Está bien, perro, el anime del Ghibli, dice Rafael García. Vea que sí, está chido. Mátenme, por favor. Ya mátense. Ay, me atropellé un coche. Me dice adiós a los seguidores, dice adiós. Buenas noches. Ya no quiero jugar. Mátame, ándale. Es que no me puedo salir, neta, no me marca nada. Gracias. Triángulo. Es que ya le apreté el triángulo. No hace nada el triángulo. Neta, no hace nada. ¿Cómo se salió el que dice insert con? ¿Me salgo de la misión o qué? Bueno, del... Ninguno de mis botones hace nada. Y es la hora Golden, dice manga. Sí, amigo. Suelta la consola. No puedo. Ya le estoy apretando el botón para soltar y no hace nada. Es la izquierda, ¿no? El triángulo. Les enchufe, dice rosa, vereda. ¿Ves como nunca pronuncié bien tu nombre? Ya mátense, perro. Ya no estén jugando. Mátense ya para que alguien gane. No puedo salirme. Rompe la consola. Es que no hago nada con los botones. Neta, no hace nada. Desinstalalo, dice Dante Castro. A ver, mientras tenemos estos problemas, vamos a poner esto. Ah, no, eso no. Ah, bueno, es que miren, hace rato encontré una foto de Mickey James. Que sí dije, qué pez. Ser Mickey James ya no está así. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vamos a hablar de eso mientras, ¿no? Círculo apretado, dice. Círculo apretado. A ver, le dejo apretado. Ay, gracias. No manchina, era hora. Bueno, los que dijeron. Jesho, ¿por qué te gustaba tanto Mickey James? ¿Qué le pasó a esta Mickey James? ¿Y de dónde quedó todo eso? Ya vamos a la fiesta. Ahora sí, perros. ¿Ya estamos en la fiesta? Eh, sí, la fiesta, sí. Papá Pitufo, nos enseño. Vámonos, perros. Vámonos. A ver, voy a tomar algo para ponerme bien ebrio. Deme de tomar un Yakul. ¿Qué es el Peace Wacer? Ni siquiera se ve marcas. A ver, perdón, ahí va la música para la fiesta, ¿no? Yo pongo la música, yo traigo mis discos. Ahí está, amigos, ya. ¿Qué vamos a comer, chavos? ¿Penimos pizza o qué hacemos? Digo que sí, ¿no? Qué buena rola, qué buena rola. Bailen todos. King Strashu, saludos, amigo. Te pierdes de la fiesta, perro. Ay, qué rolón, qué rolón. Estas sí son fiestas, de veras, perros. Mira nomás, qué buen bailecito. A ver, vamos a tomar otra cosa para entrar en ambiente. Díganme si me oyen bien porque creo que está muy fuerte la canción. Qué buen rol, qué buen solo de baño, ¿no? ¿Qué opinas, amigo? Qué buen solo de baño. Vamos a bailar más. Lleva los Fruzzi, dicen cojitos. Voy a ver si tienen mi Fruzzi aquí en la barra. Qué buena rol, a ver, deme, deme un Fruzzi. Se oye demasiado, sí se oye muy fuerte. Ahí está bien. Shot de vodka, no, no tiene Fruzzi. Ay, perro, 150 mil dólares. ¿Qué le pasa? A ver, deme un whisky. ¡Qué pez y mi gorrito! Me robaron mi gorrito. Ponte al Krikri, a ver, espérenme. Vamos a poner a Krikri, a ver. ¿Cuánto al Krikri si tiene copyright, amigos? ¿Cuánto al Krikri si tiene copyright? Esta es la clásica, la clásica del Krikri. A ver, que suene DJ y échamela. Ay, perro, estaba bien potente esa cosa. A ver, espérenme, ahí va, ahí va, ahí va. Estoy preparado, estoy preparado. Ya digo Koneko. Ay, perro, me dormí. ¿Qué pez no aguantó, mi mona? ¿Se emborrachó? Chale, ya que habían puesta la rola chida. No, pues ya la voy a quitar, ya no sirvió. Se durmió mi mona, señores. Ay, perro, ya desperté. No manchen, ¿qué pasó? Nadie me violó. No, no manchen, no. Déjenme baño, ya me dio miedo. Quítese, señor. Quítese, borracho. No me puedo bañar. Sálgase de aquí, me voy a bañar. Sálganse todos. Omar Torres, esa frase es muy cierta, creo. Ay, no, ¿qué me pasó? ¿Por qué camino chueco? Chale, perdón, nene. No, no sabía que, es que me dio el aire, por eso me pegó. Por eso me pegó eso. Vámonos para acá. ¿Qué pez? ¿Por qué se murió mi mona? Lenny, dice Alonso, vamos a hacer el Inel. Ainel. Y todo al revés. Ya regresamos, ya regresamos, ¿no? Es que el OBS me dijo que se desconectó. Pero ya está, ¿no? La vaca Lola, dice, Luis Alvarado dice, la vaca Lola ahí tiene historia, aunque más que historia. Será un poco de más. Ah, no es cierto. La vaca Lola tiene historia. Ahí ya me voy a salir por la misión. Nada más estamos en el relajo, seguidores, se pasan. Vámonos, amigos, vámonos a la misión. Salir, salir del penthouse. Pon a Topoyillo, dice Max Aguilar. ¿Cuál cantaba Topoyido? La de, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi... Qué pez, hay un desastre aquí afuera. Definitivamente esto es México. Ya que me marque la ñora esta. Estoy esperando su llamada desde hace como tres días. Nacho Leonel, saludos, las drogas hacen mal. El alcohol también, ya me... Quiense que me hicieron. Mi DeLorean, ¿dónde está ya para irme? Si Yeshua no puedes manejar, estás ebrio. Yo puedo hacer lo que yo quiera, dice mi mono. Mira nada más, qué chulada. Puras porquerías junto a mi clásico de clásicos, un DeLorean. Siempre supe que es una vergüenza, hijo, te amo, dice la mamá de Yeshua. Gracias, jefa. Mira nada más, de estos coches, ¿cuál está más perrón? Pues el DeLorean, los otros son unas porquerías de millennial. Bien ruco el Yeshua, ¿no? Todos somos millennial, no se han dado cuenta. Leonardo, gracias, Leonardo. Gracias por dormirte. No manches, ya quiere me marcar. A ver, no le puedo marcar yo. A ver qué pez, ¿dónde está esta señora? Le voy a marcar yo. Le voy a marcar a Huicho, ¿no? ¿Qué onda, Huicho? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa si le marco a un seguidor? ¿Entramos en chat de voz? ¿Cómo se llama esta señora? Es esta, ¿no? A ver, le voy a marcar. A ver qué pasó con mi contacto. Oye, tranquilo, viejo, dice Leonardo. ¿Ya eres un hito? Saludos. Trabajo, morra, quiero trabajo. Estoy trabajando y no me... No puedo. Ah, perro, aparte me ofende. Seguidores, no me contesta la señora esta. ¿Qué hacemos? Alexis Hernández, saludos. ¿Esto qué es? ¿Este coche de quién es? A ver, ¿me lo puedo robar? Me voy a meter a descansar mientras. A ver. Ja, 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 ja. Ah, perro, miren. Ah, perro. No manches, se me ven las patas ahí. ¿Qué, qué onda, seguidores? ¿Qué hacemos, seguidores? Pues no puedo hacer nada. No me marcó la señora esta. A ver, alguien que se suba conmigo. El señor Torades ganó el lugar. Nipex. Síganme los demás. Me voy avanzando así como coche para que no se pierdan. ¿No me marcó, seguidores? Creo que tengo que ir... Ay, perro. Hay patrullas por todos lados. ¿Saben qué? Lo que me enoja es que no han puesto ropa en este GTA. Bueno, digo, no han puesto cortes de cabello. Todos los cortes de cabello. Creo que nada más pusieron en la primera actualización de la playa y ya. Ahí me atoré. Mejor si me voy volando. No. No, perro. No le dispares. Quiere a cambiarme de ropa. Un patas, dice el gran maestro gato. A ver, mientras, para que se diviertan. Vamos a poner aquí esto. Estas luchas de aquí. No es cierto, amigos. Fabricio Fernández, saludos. Nicole Carolina, saludos. Alexperio, saludos, amigo. Ah, perro, traes moto voladora. Ya llegamos. ¿Dónde está la tienda de ropita? Doña Lucha, dice Estefania. No es Mickey James. Vámonos, perros. Ya regresé. Voy al baño, dice Dante Castro. No se cochinó. No se cochinó. No me marca. Ya se buggeó. ¿Qué onda? Ay, pierde a la policía. No puede ser. A ver, Lester. Que me haga el paro, Lester. No, Laszlo. No, Lester, maldita sea. Todo me male, sal. Espérate, espérate, morro. Ahorita los pierdo. Ahorita les digo. A ver, los tobillos, dice, señor. Su nuesas es cochino. Ya puedo comprar. Ya no tengo policías. El centorno. Saludos al centorno. Otra vez. ¿No hay calzones más chidos? ¿No han puesto calzones nuevos? Ay, perros. Sí pusieron calzones nuevos. Ay, pero por atrás no son tangas, miren. Todos marranos, ustedes. A ver, este. No, quería ese, ni modo. Quería este. A ver. Traje a toda mi gente a comprar ropa. Ponte canchis, canchis, dice bien. ¿Qué es el canchis, canchis? ¿Es un albur? ¿Me alburío? Ya ni sé. A ver, ¿cuál es el juego? ¿Qué hace con él? ¿Cuál es el juego de ese calzón? ¿No está? Bien amargada. Aquí está. Puertas, ahora sí. De calidad, da unos. Ponte chanclas. ¿Ah, sí es cierto? A ver. Botas, tenis, tenis, chanclas. Vamos a correr con chanclas, seguidores. ¿Qué pedo de andar bien, bien encuerada? Estas, ¿no? Vamos a ver. Putos de control, el tiempo de pre... A ver, vamos... ¡No manches! Hay un chorro de coches aquí. Miren de todos mis seguidores. Vamos al evento, perros. Un patas, dice Gabriel. Ay, perdonen, perdonen. Me estrellé con sus carros. ¿Y los puntos? ¿Es con carros? Ah, sí es con carros. Gánaselo a tus seguidores, Joshua. Chancras con calcetines, dice Mau. Fuerzas, a fuerza. 750 dólares. Quítase, señora, la piso. Ya ni me acordaba de estos eventos de modo libre. ¿Dónde están los puntos aquí? No los veo. Ya lo vi, ya lo vi. Vístete de Scarlet Ouija, dice... Joaco, no manches, no se puede o sí. Ay, perro, me estrelló. No manches, todo idiota. Tienes el terreno alto, dice Los Revan. El problema es que me estrelló con todo lo que veo también. Oigan, yo nunca hice prosperar mi discoteca, ¿ustedes, sí? Joaco, no lleves a Ryan Johnson. ¿Para qué queremos eso? Nos va a aburrir. Viaja en el tiempo y repite la misión. Pues yo creo que sí, perro, ¿por qué? ¡Ay, no! ¡Oh, lo burgo! No manches, neta, no controlo el DeLorean. Se me va para donde quiere el perro. Creo que ya es alta de costumbre, ¿verdad? Llevo a Rose. Pues Kelly y Marie traen esta guapa, ¿eh? Ahorita les voy a poner una foto. El problema es su personaje. Yo siempre lo dije. No, perro, no. No seas grosero. No seas grosero y me lo quites. ¿No ves que no sé manejar? Qué desgraciado. Creo que me lo quitó. Ah, no. No, no, ya todo enojado el Yesho. Ya el Yesho casi saliéndose del juego. Vamos acá, perros. ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, mi, 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 mi frente! ¿Cómo se dice? No es cajuela, el cofre. Apenas llegué y está la pura sabrosura, dice Lord Pretus. No, y de lo que te perdiste, pero la fiesta, el fiestón del Yesho, allá te lo perdiste. Bienvenido, Lord Pretus. Estamos esperando una llamada desde hace como dos horas, pero... Finn está en Grove Street, dice Víctor. Ah, no, no, fue Víctor. ¿Quién fue? Joaco también. Oye, Joaco, te estoy leyendo mucho. ¿Qué está pasando? Gracias, Lord Pretus. Está muy difícil. No está tan fácil como se ve. ¿Qué perro me lo quitó? Jefe 99, saludos. No, man, ya sí no juego, yo ya. Ya no voy a hacer nada, ya no quiero nada. Aquí me voy a encerrar en mi coche. Te pasas, perro, te pasas. Me robó el punto, sí, Lord, ¿qué es eso? ¿Qué son esas cochinadas, sí, Lord? No se vale, no se vale. Chale, todos me van a volar, creo. Voy a cambiar el GIF porque ese ya duró mucho, amigos. Tengo una idea para otro GIF, déjenme ver si lo busco. No, perro, ni vengas, ni me hables. Tú, tú ni me hables. Llora, dice Blackshot. No me vayan a plomear, estoy cambiando el GIF. No más oigo cómo me disparan. Ahí va, amigos, espérenme. Gatito Rico se enoja, dice. ¿Qué se pasan? Uno está jugando así chido para divertirse con los seguidores y no manche. Se queja, dice Antecamor. ¿Cómo no voy a quejar? ¿Tú no te quejarías si alguien viene y te falta el respeto? O sea, te falta el respeto enfrente de toda tu comunidad. Te falta el respeto y te humilla, además de todo, o sea. Prácticamente se orinó en mí cuando pasó así. No es cierto, eh. No, no. Van a decir, ya va a estar bien triste el seguidor. No, macho, sí lo arreglé. No es cierto, seguidores, broma. Broma de compas. Espérame, que estoy buscando el GIF. Creo que me mandó un mensaje. Soy fan, dice jefe. Saludos, jefe. Ya te pareces al pipe, dice. ¿Por qué el pipe también se enoja? No le digan al pipe, pero no veo sus videos. Es que tampoco veo los del chacho. No le digan al chacho. Ah, qué perro, qué buen. Qué buen. ¿Qué pedo? ¿Ya subí el GIF y no está? Yo había ponido mi GIF aquí. Espérenme, ¿qué pasó aquí? Aquí, sachis. Ya me tardé mucho haciendo esto, perdonen. Ya, perdonen, jame, jame, ja. Ah, ya, ahora sí, es que se subió mal. Listo, amigos. No nos marcaron, amigos, ¿qué hacemos? Todos mis seguidores aquí viéndome qué hago. Ahí es lo menso. Vamos al table, dice Dart. Mamá, estoy en YouTube, dice Master 9. Vamos al table, pues. ¡Ay, idiota! No se oye, lo dejé bien quedito, ¿ah? Miren, miren mi coche, miren mi coche. Fracasando, como siempre. Lord Prieto, ya no voy a caer en ese albur, ya él me lo aprendí. No manches, este coche se me olvida que no sube tan rápido. ¿Qué hacemos, perros? Sí se puede hacer la misión, dice Trollex. Pero no, no me la marca el mapa. Es la H, ¿qué es la H? Vamos al H, mejor. A ver, espérame, no, al table, no, al H. A Pocavat, cómete un pan. Cómetelo, 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 voy a decir, ¿no? Vamos a la H, vamos a la H. Don Fracaso, un saludo, dice José Correa. A la N, dice Brian Katz. No, Brian, la N no. La N es tu waifu, inalcanzable. Tu crush. Te la regrese, perro, te la regrese. Un parkour. Para cerrar estaría bueno. ¿Qué es la H, perros? ¿De Hitomi? ¿Va a estar Hitomi ahí? ¿Qué pecs? No hay nada aquí. ¿Lester? Sí, perro, no, no hay pecs. No, no quiero hacer eso, no. ¿Qué pasó? Ya no está la H. No entendí nada. Vamos al casino otra vez, pues hay que estar ahí, ¿no? Es una revista, dice Slao, Leonardo. Ay, Leonardo, qué gracioso. La H es el golpe del fin del mundo. Gracias, Dart. Hasta acá alguien me explica y no me trolea. Alguien me está apuntando con un cohete. No me disparen, perro. No me disparen porque me enojo, ¿eh? Ay, perro. H de gnomo, dice Roberto. Es una broma punk, dice J. A ver, ya no vamos a hacer esto ya, ¿no? Pensé que era más temprano, es bien tarde. David a John, saludos. David a John. Voy a ir a ver hasta morra a su oficina. A ver si me da trabajo ya de frente, ¿no? Es H de hentai. Qué pez, se trabó. Ah, ya regresó. Que no manches. Ay, perro, perdón, perdón. Ay, perdón. No, ni modo. Miércoles de nalguiar viejitas, dice Brian Katz. Me gusta, ¿cómo piensas? Ay, ese perro, qué pez. Levantó a la señora del piso. Viernes de nalguiar. No es cierto, no. No es cierto. A ver. Les iba a enseñar una foto de Kelly Marie Tran. Por ahí vi una foto que sí estaba chida, ¿no está? Ya las borraron. Ya las borraron para hacerla quedar mal. Dijeron, no, que la odien. También ella dijo el Lucasfilm para que hagamos, para que hagamos ahí videos de que los haters de Star Wars. No, así que ya no está. Ya ni es miércoles, dice The Force. Por acá todavía es miércoles, ¿eh? Ay, ya vi por qué no encuentro. Las tengo nada más animadas, a ver. Que sean cuiradas, dice. Cielos, qué marrano. Ay, idiota, no le he apretado, no me dicen. Qué trolazos. Es jueves, dice Gabriel Vargas. No es cierto. Aquí en México sigue siendo. Sigue siendo este. Miércoles. Y Lenny, Lenny murió, amigo. Ya háganse alguna idea. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a Kelly y Mary Trump? Yo creo que sí, ¿no? Hazte VIP para la misión, dice Luis. No manches, ¿qué es eso? Con Seguro Cerf sirve, ¿no? ¡Qué imbécil! Literalmente llevamos una hora esperando algo que pudo haber pasado inmediatamente. Ay, no puede. No, esto no más pasa en Yeshua Game, seguidores. Vámonos, seguidores. Estos perros son los de la Hombra Araña, miren. Yo sí le daba, dice el Gran Maestro Rato. No manches. Voy a llorar. En momentos así solo queda reír. Hmm. Hmm. Qué pocas, seguidores. Valió cake. Valió cake todo. Vamos al table, dice Gabriel. No, Gabriel, ya está la misión. ¿Te gusta otra carta? Qué pez, está re lejos. La misión, no estoy dando muchas vueltas. Déjenme pasar. No manches, no me dejan pasar. Quítese, perro. Quítese, que voy a pasar. Creo que, creo que di una vuelta totalmente innecesaria. Sí, totalmente innecesaria. Gracias, amigo. Gracias, Spider. Gracias, Spider. Por guiarme. A perro traes tu cosplay y toda la cosa de Spider-Man. Muy bien. Todo hábil, dice Marco Antonio. Sí, no, no, no. Sí, me pasé de lanza a la... Qué, qué, qué idiota. Me siento apenado con ustedes. Ya, ya estamos en misión. Qué pez. Mis amigos, a ver. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Mátalos, eso en Tony, dice Mau. ¿A quién, perro? ¿A quién vamos a matar así? Yo he hecho al noob, dice Diego IH, ¿no? Pues la neta, sí. Ya la hiciste, dice Mano Dura, señor Baker. ¿Ya la hice? Oye, esta ya la hice. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Y los demás dónde están? Qué pe... Y la novia, dice Rafael. No digan frases de tía, por favor. ¿Para cuándo la novia, hijo? Sí, yo ya estoy... Ya, ya, ya estoy muy triste. Ya, ya estoy... Ya estoy... Creo que me voy a hacer el... Voy a cometer el suicidio. Me voy a hacer el suicidio. ¿Pero por qué, seguidores? Encuerece, mijo, dice Mano Dura, ¿qué hay ese perro? No, por favor. Qué pe... ¿Qué está pasando aquí? Una hora literalmente de fail, dice Emil Zorosco. Para que vean, yo siempre fiel aquí. Sí, no. Sí, no. ¿Ya le hicimos? Sí, ya le hicimos. Ya la apreté y no se quita. Más chichis, dice carnita. Cambié el GIF hace rato, eh. Cambié el GIF. No, 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 no más. No podemos aportar ningún adicionales luchadores. Bueno, nuestros conocidos... Está lloviendo, dice Daniel. En mi casa no está lloviendo. ¿Qué es lo que me gustaría llamar a los a***** que los Duggans paguen para empezar las luchas? Ya la apreté y no se quita, esto. Y la próxima vez, ¿cómo es que no dejarlos entrar? Mis amigos, ¿podemos perambularme alrededor de la campus? Antes de ir, ¿quién tiene un poco de champaña? Perdón. Kobayashi no Dragon el anime, dice Carlos. Ah, no, Rafael. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el anime? No se quita, dice Brian Katz. No, ya vi, perro. No manches, estoy muy enojado, mijos. Estoy enojado, frustrado, triste. Simón, perro. No manches, otra vez lo mismo, a ver. Voy a hacer la suicidación, dice The Force Annel. Miren, Mickie James es mi luchadora favorita de la WWE. Le hice cosplay, ¿cómo me quedó? Pésimo servicio, dice Edward. Lita, dice José Carlos. Lita no me gustaba como, o sea, me gustaba como peleaba, pero está ahí. ¿Cómo nos va? Ahí voy, perro, ahí voy. Yo les doy, yo les doy con todo. Otra vez. Órale, perro, sáquese. Déjenme matar a uno, yo quiero al Hitman. Ah, no es Hitman, no es pelón. Ah, sí, es pelón. Órale, no me muere, Hitman. Sáquese, perro. Alexa Bliss, dice David. Alexa Bliss está muy guapa, la conociera que vino a la mole. Tiene los dientes bien perrones, no sé por qué me fijé en los dientes. Otra vez este pobre hombre. El John Cena, dice Dante Castro. Azuka está bien linda, Azuka casi no me gusta. ¿Qué piques? Page tampoco me gusta Lord Pretus. Kelly, Kelly tampoco, Víctor. Me atropean. ¿Saben quién sí me gustaba en su momento? Kelly. Kelly no, no, no. Ashley, la que se murió. Qué sad, amigos. Nunca querí decir eso. Ah, Candice Michelle también estaba bien. Estaba guapa la señora. Beth Phoenix, ¿no? Eso sentía que me iba a matar. Me iba a horcar. Y a veces es viernes de horcar rucos. Y iba a decir, no, por favor. Y pum. Cuello roto, así. El jueves de horcar Jeshuas. Ay, no, estos perros me están flomeando. Otra vez, así, seguidos. Otra vez. Ay, del Finlay, dice Víctor. Le gustaba el Finlay. Con su hijo, el Hortwagul. ¿Qué pedo, si el carro? Allá se lo robaron. El gran Kalini, dice Víctor. Ah, pues ya le voy a disparar con la chula, ¿no? Esto es la chula para esto, miren. Le hice el asesinamiento. Ay, todavía me insulta el perro. Ya ven, le hice el asesinamiento. José Carlos Horst, Guago, el Batista, dice Rosa Breda. El gran maestro gato, Sheena. Ah, Sheena ya se murió, ¿verdad? Fue la única, creo que fue la primera y única mujer que participó en un Royal Rumble. ¿No? Era la que estaba con DX. Ya se murió, ¿no? Vámonos, perros. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo, Monsters? Shane McMahon, dice Lord Prietos. Shane McMahon peleaba a perrón. Pelea a perrón. La última vez que lo vi, todavía rifa, ¿eh? ¿Qué pedo con mi equipo? Vamos a poner a Mickey James otra vez. No sé de qué hablan, dice Ana Miltroso. De luchadoras, Ana. ¿Poco no sabes? Le hizo la violación, dice Encontro. No, le hice el asesinamiento. La suicidación. Lo suicidaste, dice Lord Prietos. Vamos a darle con toda la moto a ver qué tan rápido va. Mira, Califa no es luchadora, Rafael. ¿Has visto a Tony Storm? Dice Carlos López. No. ¿Qué hace Tony Storm? ¿Es una banda? Así he oído todos sus discos. Yo llego primero. Yo llego primero porque soy el máster. Tienen que decirme qué pasó, máster. Ahí está, amigos. No llegué primero. Llegó ese perro. Ah, no. Hay puntos hasta acá. Ah, perro. Ya llegué, perro. Ya llegué, perro. ¿Cómo estás? No manche que lo maté. Qué negocio. Gracias. Gracias por tu ayuda. Bien hecho. Creo que hemos conseguido la importancia de la importancia. Bien hecho, Vincent. ¿Tienes ideas? Imagino que era alguien que desea desmortar la buena idea de la vida de la vida. Mira, hay una foto que me gusta. Ese perro nada más me emocionó y ni me habló. ¿Puede? Bruce Kibbutz, quiero hablar con ti sobre la posición de la mente y la dirección de la vida. No ahora mismo. Estoy un poco ocupada. ¿Estás demasiado ocupada para discutir salud y bienestar? Llegué a servicios de la vida, señor. Haz un apuntamiento. ¿Tienes que me parezco que hago apuntamientos, bro? ¡Yo soy la apuntamiento! En cualquier caso, gracias. De nuevo, espero que no tengo que pedir por vuestra asistencia más. Pero, creo que lo voy a hacer. morro y... Ya saben. Francisco Cardenas, saludos, Francisco. Estas fotos de Melina son todavía de la WWE. Están perronas, ¿no? Son como del 2008, 2009. La Vigail Marston, dice Mr. Gamer. Está guapa, Vigail Marston. Chris Benoit, dice el gran maestro gato. Chris Benoit era un máster. Ese sí, para que vean este, de veras un máster. Esas noches solo, dice todo. ¿Me confirmas? Dice el preso. Santina Marela, dice Vianeno. Vácatelas. Es plástico, dice otro. Para ustedes, todo es plástico. Ustedes no saben ni qué pecs. ¿Qué pecs es traboque? La lucha es para bárbaros, dice Ana Meltroso. Ahí Ana Meltroso, bien. Bien inocente, va a decir, ¿no? ¿Qué otra luchadora? El Rey Misterio, esa luchadora, estaba guapa. Cargando el juego, dice Ross. Ah, había una que me gustaba, un buen, era esta Cherry. No sé si se acuerdan de ella. Y nunca pegó esta mujer, miren. Hasta en PNG y toda la cosa. ¿Se acuerdan de Cherry? Yo nunca vi que hiciera nada más allá, o sea. vamos a verla. Vamos a verla. Ahí, A.G. Lee, dice Alonso, esa no la conozco. Ah, Shawn Michaels está bien guapo. El Shawn Michaels, miren esta. Ah, bueno, no está tan guapa. No, sí estaba, estaba interesante, ¿no? Era luchadora también. ¿Qué pasó? Explote a LB. Ah, ya vamos a mimir, no sé, ¿por qué traigo tanto dinero en mano, perros? Uy, me aplastan. ¿Qué peeps? Shawn Michaels, dice Lord Pretos, que sí me gusta Shawn Michaels. Me van a atropellar, me van a atropellar, me van a atropellar. ¿Qué pez de un señor corriendo ahí? Me van a atropellar, me van a atropellar, me van a atropellar, me van a atropellar. No me atropellaron. Qué máster, soy el máster, sí. Vicky Guerrero, dice Villanino. Vicky Guerrero está re fea y la pobre mujer, cómo la trataron bien mal en las luchas. Pero mal. Me van a plomear, me van a plomear. Déjenme entrar al casino, déjenme entrar al casino, no salen así. Ya llegué, perros. Hay un muerto ahí, miren. Rick Flair, wow, dice Andrés, ándale. Ese viejo era bien ridículo, pero me cae bien. Laila, dice Aizen Yoma. Laila, Laila, algo hay guchitos aquí, miren. Era Laila, ¿verdad? Estaba, estaba, estaba interesante Laila. Pero les voy, les voy a enseñar, les voy a decir algo que me pare, me pasaba mucho. O sea, ya estamos hablando bien random ya aquí, sí. Les voy a enseñar algo, ¿eh? AIDRA FOX, dice Francisco, esa no me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo se llama esta persona, déjenme ver. El triple X, dice José Carlos, es triple H, amigo. Con razón nunca lo encontraba, ¿no? ¿Cómo se llaman las furras que salen en el, en el, crash, lectores? Bueno, Beth Phoenix, ya lo he mencionado, amigo. A ver, como ya es otro día, ya le puedo dar vuelta a la ruleta, ¿no? Esta era Laila, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacemos perros? ¿Ya nos vamos a mimir? Ya digo que ya a mimir, ¿no? Ese es Laila, amigos. Tangua, creo, dice Blackshot. Había otra. Díganme los nombres de las furras, no me acuerdo. El zapato, dice, de The For Channel. Ya vamos a mimir, vamos a mi apartamento. A mimir. No, Coco, no, Coco, no. Las nuevas que pusieron. Natalia, dice Ross. Natalia era la hija de este Breath of the Hitman Heart, ¿no? Oigan, ¿dónde está el elevador? ¿Alguien puede guiarme al elevador? Gustavo Fracasado, saludos. Daniel, saludos. ¿Alguien me puede llevar al elevador, señores? Gracias, gracias, gracias. A este perro se rifó el Spider-Man, ¿eh? Spider-Man, Jota, neta, te estás haciendo, estás haciendo un trabajo excelente, amigo. Los que vayan llegando, Spider-Man me ha guiado en todo el casino todo el tiempo. Ahí voy, perro, ahí voy, no te preocupes, ahí voy atrás de ti. ¿Qué anime te gusta, dice Rafael, el de las dragonas? Es mi favorito. Lola Bonnie, dice el gran, eso es muy forro, eso no. Gracias, perro, gracias, mil gracias, tome su propina. Neta, si te pudieras dar propina, te la daba. Liz, Isabel y Megumi, Megumi, a ver, creo que es Megumi. Gracias, Josueluna, gracias. No, viene Otaku, ¿no? Megumi, es como algo de la Rosa de Guadalupe, eso. Megumi-chan. Yo soy Namikomun, dicen las de la Rosa de Guadalupe. Oh, por Dios, ¿por qué busqué Megumi? Hay cosas de Rule 34, no lo vean. Ay, Dios mío, no puede ser. No puede ser que la gente es así de marrana. Pero si era esa, gracias. Es que ese personaje, no encuentro una foto decente, qué carajos. A ver, pues esta es la más decente. Mickey James era cantante, dice Alonso. Es cantante, pero a mí casi no me gusta cómo canta. Canta chistosón. Es que es como country. De hecho, el country no es muy de mí. De mi agrado, ¿no? Pero, o sea, depende también el country. Odio mío, dicen. Es que miren esto, o sea, yo siento, esto de aquí, se parece un chorro a Laila, no sé, o sea, yo digo que sí, no sé, ustedes. Ustedes que dicen seguidores, si se parece a Nelson. ¿Te gusta Gorillaz? Dice Rafael, me gustaba cuando era morro, me gustaba un chorro. Ahorita ya no tanto, ya crecí, ya me gusta la música buena. Ah, no es cierto. Yo digo que nada que ver, dice el duende, espérenme, es que ahí no se parece tanto. Está más guapa la furra, van a decir, ¿no? Sí se parece, es que hay una que se parece más, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo ya estamos haciendo puras tonterías? Es que ya se trabó el San Andrés, el GTA V. No manchen, que apenas me... Hija de la fregada, apenas me marcó. Ay, mugre vieja, hasta ahorita me marca la desgraciada. ¿Ven cómo no me había marcado? Sí se parecen, sí se parecen. No, ya mañana hacemos la misión, no, ya, ya me dio sueño, así la neta, ya me dio sueño. Vamos a mimir, a mimir, ahora no voy a invitar a nadie, porque quiero mimir a gusto, Agustín, si se parecen, ustedes, ustedes no saben nada. Rafael, saludos. A ver, vamos a vestirnos, porque no, no me voy a quedar así, qué pena. A ver, o ropa de casa, ¿no? Ándale una batita, una batita para andar así, perrónzote. Agustín 51, dice el entorno, ¿cómo que Agustín 51? No, hace, hace calor, ¿no? No, dice Samir, ¿por qué no? ¿Qué es de casino? A ver, no manches, rechafa la ropa de aquí. Ay, perro, esto te atrae short, ya sí, de chanclas me quedo. Simón, rosa. Te quiero mucho bebé, dice el señor Torres, ya me dio miedo el señor Torres. El gran maestro gato, saludos. Ahora sí me pude bañar a fuerzas. Gabriel Vargas, saludos. Hamster cósmico, saludos. Shark, saludos. Dante Castro, Shark 26, Rodrigo Maguer, el Batman. Leca Canario, saludos. El psicópata, Ross, Overlord, muchas gracias, amigo. La última donación del día, y se van a llevar un GIF especial. Aquí dice Overlord, ya se me fue su comentario. Gracias Overlord, mira nomás, mira nomás. Yeshua, cuídense mucho tú, Cass y el Junior y todos en el chat, gracias por el directo. Mañana va a haber Red Dead Redemption 2, All Gen. Sí, amigo, mañana tenemos Red Dead Redemption 1, para que estén al pendiente. Y tenemos directo con los de la mole, entonces digo, los del unboxing, para que también estén al pendiente. Vamos a tener de todo, amigos. Muchas gracias, amigos. Recuerden suscribirse al canal. Mariana, adiós Mariana, pensé que andabas aquí. Mario Alfonso, saludos también. Ana Meltroso, Ricardo KR, Víctor Rosales, Joltik Paredo, Apokabat, saludos, muchas gracias. Y nos vemos, en la próxima, amigos. Gracias. Más, aviones, chau, 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 Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Brandon Hernández, Brandon Hernández, gracias amigo, me interrumpiste el mañana, no hay clases. Brandon, saludos, muchas gracias amigo. Y pues sí, como dice Vladimir, a dormir con los angelitos, exactamente. Muchas gracias amigo. Hasta la próxima amigos, ahora sí, neta, adiós. Ha 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 ha. Then, has your face digitally removed on a green screen. The upcoming stunt academy trains women too. Have a nice rack. Vinewood needs stunt tits to show when an A-list celebrity is too bashful or has pancake nipples.